No saben la tremenda oportunidad que tienen todas las personas que saben algún oficio, que tienen algún conocimiento específico, que son expertos, que la gente los busca para preguntarle si tan solo se dieran el esfuerzo de paquetizar ese conocimiento en formato de un curso. Aunque sea una versión básica, graben lo más esencial, entreguen lo que saben, enseñen y súbanle a una plataforma. Simplemente ponen un par de palabras, este es un curso, de lo que sea, les pones publicidad y vas a llegar a la persona precisa. Así que no tengan miedo y no esperen a que sea perfecto, solo partan simple, hagan un temario, partan grabando y empiecen a vender. A mí me da tanta pena, Nico, que hay tanta gente con tanto talento, con tantas buenas formas de enseñar, con tanto conocimiento que podrían hoy día totalmente cambiar sus vidas, vivir de lo que más les gusta, vivir de esa pasión que tienen, pero de repente no se atreven o no saben invitar a todos a que se tiren a la piscina. La gente que se paralice con que la tecnología es complicada, Fly Crew. Mándeme un mensaje por Instagram, por donde sea, y nosotros nos ayudamos de principio a fin. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nico Orellana. Mi invitado de hoy es Oscar Muñoz, emprendedor y fundador de Haciéndola, donde vende cursos de e-commerce y marketing digital, y Greenglass, donde vende los mejores vasos del mundo, hechos de botellas de vidrio recuperadas. Conversamos sobre cómo traer clientes a tu e-commerce, cómo crear y vender cursos online, los problemas en el camino y cómo tener la mentalidad para seguir adelante. Pero antes quiero agradecer a nuestro oficiador, Fly Crew. Si tienes un conocimiento que quieres vender, pero solo pensar en toda la tecnología necesaria, te hace arrepentir y no hacer nada, en Fly Crew te podemos ayudar. Rápidamente puedes vender cursos, terapias uno a uno, actividades online, comunidades, etc. Entra a flycrew.com, créate una cuenta y yo y mi equipo te ayudamos a que la tecnología no sea tema, para que tú te dediques a lo que amas. Pero volvamos al podcast. ¿Quién es? Oscar Muñoz. Oscar Muñoz hoy día es fundador de dos empresas, por las cuales la gente me conoce. Greenglass es la más conocida, que hacemos vasos de botellas de vidrio, con el propósito de que cada vaso del mundo sea de botella, hacerlo con los estándares sustentables más altos posibles. Y por otro lado, haciéndola, ha sido distintas cosas. Partió como un blog under de emprendimiento, se transformó en la primera agencia de e-commerce Shopify en Chile, y hoy día estamos dedicados full a cursos de marketing digital, e-commerce, de Facebook Ads, Google Ads y email marketing, todo enfocado en e-commerce. Y también hacemos aplicaciones para Shopify. Eso es haciéndola. Perfecto. Eri, Eri, haciéndola la primera Shopify Partner, ¿o no? ¿Cómo le llaman? Sí, fue el primer Shopify Partner que hubo en Chile y porque un poco Greenglass fue la primera tienda Shopify en Chile. Y ese igual es un datazo. No, anatómico. ¿Y qué año fue eso? Ese fue el 2012. 2012. Y Shopify nació, es como el 2007. Shopify nació como el 2004, 2007, por ahí. Y hoy día ya es como el mayor software de e-commerce de todo el mundo, con más de dos millones de tiendas que lo usan todos. Me ha tomado esa idea de, ellos dicen como armar a los rebeldes contra Amazon. Porque Amazon maneja toda la experiencia a principio a fin, que es la raja. Pero Shopify le da la posibilidad a los e-commerce de manejar ellos su experiencia. Sí, un poco ellos siempre han dicho es que el e-commerce tiene que ser la voz de muchos y no de uno solo. Y día, las grandes fuerzas que viven en el e-commerce son, por un lado, los grandes retailers tradicionales, los retailers tradicionales de cada región, de cada país. Y, por otro lado, estos como marketplace gigantes como Amazon. Y la fuerza que a mí más me gusta, que yo creo que a ti también, son la gente y las marcas independientes. Y es súper bonito que estas fuerzas son muy reales y son muy monopólicas. Pero que haya tecnología que pueda dar la misma tecnología y volar la cancha para los pequeños emprendedores es atómico. Y eso lo hace este tipo de empresas como Shopify. Bueno, en Flycrew y en Whelku siempre nosotros quisimos un poco esa idea como del marca blanca, de que brille el organizador, que brille el creador de contenido. Así que, bueno, me encanta ese concepto. Pero partamos con Greenglass. Pero breve. ¿Cómo se te ocurrió la idea? Pues, la verdad, a mí no se me ocurrió. Se le ocurrió un amigo que me preguntó si le podía cortar una botella de vidrio para hacer un vaso de regalo. Y me trajo las botellas a mi casa. ¿Y por qué me preguntó a mí? Porque yo de niño trabajaba con vidrio. Porque en mi familia, mi mamá se artesanía en vidrio. Y yo desde los cinco años que pulía vidrio, pintaba vidrio. No sé relacionar lo que hago hoy día con los vasos de botellas, pero yo sabía hacer cosas con las manos y trabajaba. Entonces, vino este amigo y me dijo, oye, corto esta botella. La corté, le gustó. Y justo vi a otro amigo y me dijo, oye, ¿por qué no vendí estas cuestiones? Y ahí, estaba entrando a la universidad, tenía 18 años y tenía que hacer un ramo de emprendimiento, que había que vender dos millones de pesos, que era como vender dos millones de dólares cuando tenía 18 años. Y le dije a mis compañeros del grupo, oye, ¿por qué no hacemos vasos de botella? Y me dijeron, y se los mostré. Y me dijeron, no, sabéis que esto es súper feo, nadie te va a comprar estas cuestiones, de dónde vas a sacar las botellas. Y ahí me echaron del grupo y el profesor me reprobó. Y me dijo que no era emprendedor ni proactivo y me echó del ramo, sin una nota. ¿Universidad de Santiago? No, estudié un año becado en la Universidad de Olfibáñez. Perfecto. Y de ahí me salí. Pero en la Olfo de Santiago, ¿en Peñadolén? Sí. Ay, yo me opí, ¿cómo llegabais? Es que yo soy aquí de la comuna, soy de la reina, entonces igual me quedaba hacer... Una zorra. A veces me iban bicicleta. Una zorra. Y este amigo te reprobó el profe. Sí. ¿Y cómo seguiste? Bueno, ahí yo estaba súper triste porque yo de niño igual quería ser emprendedor. A mí tenía muchas ganas de... A mí me preocupaba el mundo. Yo salía a la calle desde chico y veía la basura, veía gente que estaba mal. Y a mí me afectaba mucho el estado del medio ambiente y como el estado del mundo. Me preocupaba. Y por otro lado, tenía unas ganas de emprender gigante. De niño quería, tenía el sueño de ser la empresa más grande del mundo, no sé, para poder distribuir los recursos. Una idea súper extraña, pero quería ser emprendedor. Entonces, cuando me reprobaron en la universidad, en el ramo que más quería, que era el de emprendimiento, estaba re triste. Y me llamó un amigo y me dice, oye, ¿dónde está ahí, Oscar? Porque el ramo duraba todo un verano. Entonces le dije, no, el profe me echó. Y este amigo me dijo, oye, ven para acá, yo lo convenzo, ven a mi grupo. Y convenció el profesor de que me dieran otra oportunidad. Me metí a este grupo y a este amigo le gustaron, Gabriel Chempzy. A él le gustaron los vasos. Me dijo, bueno, hagámoslo. Y yo me encargué de fabricarlos. Yo me metí a la basura, a sacar las botellas. Y él se encargaba de venderlos. Este güey se subía a la micro y vendía vasos. Es turco. Entonces tenía en la sangre las ventas. Hicimos buen equipo. Y pasamos el ramo con un 7. Y de ahí me salí de Seú. Y le dije a estos compañeros, a Chempzy. Oye, hagamos una empresa. Esto está súper bacán. Y nadie tenía la necesidad. Y no quisieron. Así que seguí yo solo. ¿Y Chempzy no siguió? Chempzy no siguió. Y nadie siguió. Y yo les dije, oye, pero esta idea está súper buena. Hagamos vasos de botella. Y nadie quiso. Así que... Y yo seguí Nico principalmente por necesidad. Yo cada botella que sacaba de la basura y que lograba vender era mi plato de comida a diario. Y si lo lograba hacer bien, podía parar la matrícula en la universidad. Y si lo lograba hacer mejor, podía quizás ayudar en mi casa. Porque en mi casa pasaban momentos económicos súper difíciles. Entonces, si me preguntáis por qué Greenglas salió adelante, no fue por mi... O sea, fue en parte por mi propósito ecológico. Pero yo diría que fue por sobre todo poner un plato en la mesa y para no terminar mal económicamente. Sí, yo entiendo que a tus papás les iba súper bien y tuvieron un problema. Y eso fue como alrededor del 2000... ¿Qué año? 2009. Sí, está ahí bien informado. ¿Calipso? ¿Cómo se llama tienda? Calipso, Calipso. Ahí la gente que tengan más añitos van a recordar Calipso porque a mis papás fueron pioneros en artesanía en vidrio. En el 97 empezaron a cortar vidrio, pintarlo. Y mi mamá abrió hasta 7, 8 tiendas. Y mi mamá vendía en todo el mundo. Se compraba un pasaje, iba a ferias en Alemania, en Estados Unidos. Y era la única chilena y se las arreglaba. Y mi mamá no estudió nada. O sea, estudió arquitectura y no sé si lo terminó. Pero de la nada ella logró aprender inglés, salir para afuera, exportar y exportar a muchos países. Y a Calipso le fue muy bien en mi infancia. Y todo esto pasaba en mi casa. Era muy extraño porque... ¿Tú veías ahí el taller? ¿Veías ahí la construcción? A mi casa venían todos los días 27 personas. Habían como 3, 4 turnos de comida. Había una gran olla de porotos. Todos comíamos ahí. ¿Es la reina? Es la reina. ¿En la misma casa donde está yo, Diana? No, no, no. Es otra. Pero en mi casa, en la reina, que la recuerdo con mucho cariño, partió sin una casa muy pequeña y se fue expandiendo porque a mi papá le empezó a ir bien. Y era muy raro igual esto de trabajar en la casa y tener las máquinas, luego no en la casa. Y esa fue mi infancia. Rodeado de máquinas, de pinturas. Y a ver a mis papás abriendo locales. Y ese fue para mí un gran ejemplo. Que los vi hacer cosas con sus manos. Y un poco de ahí nace la inspiración de haciéndolas. De hacer. De hecho, por eso... Por eso... No, no. Lo que pasa es que hay veces que... Me gusta preguntar esto, ¿no? Como para ir a conocer tu historia porque voy a googlear a Oscar Muñoz, a los Kiwen y vamos a encontrar claramente todo esto. Pero a mí me gusta entender las motivaciones. Y soy curioso de eso. Y claramente había un conocimiento específico en tu familia que quizás tú no habías estudiado formalmente, pero lo habías ayudado probablemente. Habías estado rodeado de esta gente trabajando el vidrio. Para ti era natural, ¿no? Sí, para mí era natural. O sea, yo desde los 5 o 7 años que trabajo, pulo vidrio, pulo metal, pinto, armo collares y salgo a vender. A mí mi mamá me decía, ¡Sala a vender! Y agarraba las cosas de ella y salía a vender a los 12 años. Y era raro, como llegaba un niño y te trataba de vender algo. No, eran historias que... Yo desde los 12 años que me decían no cuando salía a vender las cosas que fabricaba mi mamá y ahí aprendí así como, ¡Oh, no! ¡Oh, qué duele! Y eso me marcó mucho y un poco igual, así como tú tenía que vender para salir adelante. Era mi oficio, era mi forma de vivir. Entonces, por eso me dediqué a todo el mundillo de las ventas. Y de cristales. Y de los cristales. ¿Y tu mamá hoy día trabaja contigo? No, no, no. Mi mamá sigue haciendo lo suyo. Bueno, lo que tú habías preguntado, el 2008 vino la crisis financiera. Ellos exportaban y ahí Calypso empezó con la crisis financiera y ya dejaron de comprarle afuera. Entonces cayeron las ventas en picadas y de ahí mis papás cerraron las tiendas y se achicó mucho la empresa. Y de ese achicarse quedaron en una situación económica súper difícil. Y en esa situación, ahí es donde yo, puta, agarro toda la fuerza del mundo y toda mi juventud y power que uno tiene cuando es más joven y me dedico a sacar Greenglass adelante porque para poder apoyar a mi familia, para que no me echaran de la universidad y para poder pagar la universidad algún día y también para crear mi carrera, salir adelante y hacer mi propia cosa. Pregunta, yo escuchaba que tu deuda, ¿tú estudiaste en la Dolce Ibañez con CAE? Estudié, becaba en la Dolce Ibañez un año y de ahí me cambié a la Chile con CAE. ¿Y estudiaste un año en la Chile? No, terminé la carrera. ¿En serio? ¿Qué estudiaste? Estudié ingeniería comercial. Mira, pero qué máquina, yo pensaba que no había terminado. No, terminé. ¿Y pero cómo estudiaste? ¿Fuera, 2009? ¿O sea, estudiabas y Greengrass iba creciendo en paralelo? Sí, no, para mí los primeros cinco años fueron... Porque fueron los más fuertes. Fueron un infierno, fue fuerte y fue lento, no fue esta historia. Y hoy día veo gente que parte emprendiendo y empiezan uno, diez, veinte, millones, cien millones y bajan y siguen y agarran vuelo. Pero yo los primeros cinco, seis años vendía doscientas lucas, quinientas lucas, mascaba la bucha, lo pasaba mal. Y como te decía, eran años de meterme a la basura, de estar a las tres, cuatro de la mañana en hoteles, restaurantes, en discotecas, sacando las botellas de la basura porque no me las pasaban. Tenía que ir a esa hora a sacar las botellas y después trabajarla, es puta ir a la universidad, los sábados temprano en la mañana, me levantaba a las cinco, me dormía a las tres. Era súper difícil estudiar. Porque estudiaste entre 2010 y 2015, más o menos. Pero esa es la época que nace Gringlas y que empujai con fuerza, ¿o no? Sí, pero en esa época nadie conocía a Gringlas. ¿Y qué momento estudiabas ahí, güey? Estudiaba la... ¿Y por qué seguí estudiando? ¿Por qué seguí estudiando? Porque me iba mal con Gringlas. Y yo decía, puta, si fracaso con esta agustión, por lo menos voy a tener un título y voy a poder vivir de algo. Entonces, para mí siempre fue... Dije, bueno, me quiero salir de la universidad, quiero salirme de esta agustión. Me iría mucho mejor si me digo esta agustión, pero no lo hacía porque me iba muy mal. Yo vendía 200, 300, 500 lucas. Y con eso apenas me daba para comprar botellas, pagarle al ayudante que tenía. Y por eso no me salí, la U. Decidí terminarla. Para mí fue muy difícil. Pero cuando terminé, dije, ahora es y le voy a meter más ganas que nunca y ahora no me puede ir más, Londra. Tengo que salir adelante. Yo recuerdo que, porque escuché varias entrevistas tuyas, que vendía ahí, habían años que vendiste 10 palos, otros que vendiste 20, 25. Sí. ¿Cómo fue el primer año de 100 millones? El primer año de 100 millones... ¿Cómo lo conseguiste? ¿Y qué año fue? A mí me cambió la vida a los 23 años cuando me leí el libro The 4-Hour Workweek de Tim Ferriss. Empecé a leer contenido de Neil Patel, de Tim Ferriss. Y había una parte en que los locos hablaban de ponerse metas. Y yo no tenía metas. Yo simplemente vivía el día a día. Pero dije, ya, este año voy a vender, si vendí 10, voy a vender 20. El siguiente voy a vender 30. El siguiente voy a duplicar y voy a vender 60. Y el siguiente voy a vender 100. Y en verdad, cuando pones una meta, la gran meta anual, la divides en 12, luego la divides en 30 para sacar la meta diaria. Es un ejercicio muy bonito que yo siempre insto a las personas a que lo hagan para decir, oye, pongamos un norte y tratemos de adaptar lo que vamos a hacer para, de pequeños pasos, llegar a esa gran meta. Y cuando salí de la U, el 2015, 2016, creo que ese fue como el primer año que logramos los 100. Pero aún así, haber logrado los 100 después de 5 o 6 años, no fue lo que me cambió la vida. Greenglass seguía siendo pequeñito, pero si queremos hablar como de un punto de inflexión, la gente siempre pregunta por los puntos de inflexión. Yo después de 7, 8 años de haber trabajado mucho y seguir vendiendo muy poco y que nada me resultara con Greenglass, lanzamos un producto que me cambió la vida. Y simplemente fue hacer vasos piscoleros. Y una pequeña lección, pequeña gran lección que de repente uno hace lo que quiere, pero en verdad hay que hacer lo que la gente quiere. Y en un país donde muchas personas tomaban piscola y yo vendiendo vasos y no tener vasos piscoleros era bien ridículo. Ahora me doy cuenta y digo... Eso fue como un remix de lo que hacía Germán. ¿Perrito Piscola cómo era? Sí, sí. Pero que eso fue un viral de Germán. ¿Cómo se llama ese influencer? Del Pancho Germán. Ese. Germán. Ya, había un video que era la escuela de zorrones. Eso. Entonces yo estaba... Por primera vez tenía unas chicas de practicantes en diseño y ahí empezamos a hacer diseños en los vasos porque antes no hacíamos diseño en los vasos. Entonces les dije voy a tomar un vaso piscolero. Y ellas dijeron pero viste el video de perro papá pichando piscola. Y dije no, no, a ver. Y me lo mostraron y dije ya hagamos un video de vasos piscoleros con estas cuestiones. Y pusimos un par de frases de eso y la verdad nosotros vendimos muy poco y cuando lanzamos ese producto empezamos a vender un millón diario. Y al vender un millón diario... ¿Cuánto vendías antes de esos diarios? Digamos, no sé, cuatro millones al mes, cinco millones al mes. Ok. Y pasaste a uno diario. Sí. Ok. ¿Y eso fue qué año? Eso fue el año 2017. Ok. El año 2017. ¿Viste este viral? ¿Tu equipo te dice oye, ¿viste este video? O sea, no era un equipo pero las chicas de práctica... Claro, hicimos el... Vieron este video y dijeron ya hagamos unos vasos piscoleros porque antes teníamos puros vasos con motivos de o sea, Gabriel Amistral, unos árboles, así como motivos bonitos. Pero en verdad ahí uno aprende que hay cosas masivas y hay gustos muy masivos. Hicimos este video de... O sea, agarramos el video hicimos los vasos piscoleros empezamos a vender más que nunca y eso para mí fue muy bonito porque nunca antes había sido fácil vender y cuando te... Un poco te colgáis de alguna tendencia o de algún gusto o creas algo para un nicho se vende solo. Que es básicamente hay demanda hay demanda y de repente encontráis donde está la demanda y la apuntáis a tu producto. Los grandes copywriters Nicos y los gringos del año 1900 te hablan de eso de que tu trabajo no es crear la demanda sino que es trabajar sobre la demanda ya existente como esa idea que tiene la gente en la cabeza como que ya existe no tienes por qué crearla tú debes canalizar tu producto hacia esa demanda. Entonces desde ese momento en adelante entendí que Green Glass más allá de ser vasos bonito y todo el cuento la gente no me va a comprar porque es un vaso reciclado y tiene un propósito la gente lo compra porque tiene algo que aman en ello y después de eso dije más allá de los vasos nosotros vamos a vender temáticas que la gente ama y que apoyan a causas que a la gente le importa y el formato es el vaso entonces igual Green Glass si le ha ido bien de cierta forma es un poco por eso es porque el vaso es simplemente como el lienzo o la plataforma para el interés de las personas. Yo sé que trabajaste con Reforestemos trabajaste con Vivir Más Feliz vamos a hablar de eso en un segundo porque eso lo encuentro atómico pero ok 2017 probablemente fue tu primer año de más de 100 millones ¿no es cierto? sí probablemente pasaste de 50 a 100 no, tú te sabías el número ¿te acordás? el 2017 quizás el 2016 pasamos los 100 y el 2017 pasamos los 200 ok y 2018 los 400 y 2019 los 900 y así y pandemia y pandemia y pandemia los 1100 y 2021 los 1500 y de ahí ya ese fue el pique ahora ya estamos como un poco estables en los 1200 por ahí pero antes de eso Nico eran años de 5 millones de 10 millones pero ya pasamos por eso yo creo que al que nos esté escuchando lo entiendo o sea Calypso tenía un problema familiar no hay plata nací por necesidad tenés que vender tus vasitos porque Chemsy tenía la vida solucionada probablemente tú no te lanzaste te lanzaste te lanzaste 2016 2017 veí este video Sorrenes que hablan y ahí nos y ahí nos empezó y ahí quería contarte algo que a mí me cambió mucho la vida porque todos los primeros 5, 6, 7 años fueron súper difíciles y lo que yo me endeudaba al mes por la universidad a un interés que era súper alto era era mucho más que lo que yo vendía entonces ni todos los esfuerzos de trabajar así tiempo completo me endeudaba todos los meses más de todas las ventas de mi empresa entonces para mí esa idea como que me choqueó y yo a los 26, 25 años ya debía 30 millones de pesos por la universidad y y estaba en una posición que era difícil hoy día quizás digo ya 30 millones no es tanto pero cuando no tenís ni uno 30 millones es más que la cresta es muchos es mucho es mucho es muy difícil entonces todos estos años yo creí que iba a quebrar que iba a fracasar que iba a terminar endeudado entonces para mí era un monstruo gigante este tema de la universidad y yo lo pasé mal en la U porque yo era el niño raro que llegaba tarde a clases que hacía preguntas que decía como oye necesito aprender para aplicar en la vida real no para escupirte el libro entonces siempre era como el niño raro en la U y medio rebelde en ese sentido y y siempre quise criticar el sistema como es porque no me gusta como es porque creo que le falta mucha practicidad y más realidad y dije voy a pagar esta cuestión y o sea para mí era un monstruo gigante el tema de la edad universitaria y al haber lanzado estos vasos fue primera vez en todos estos años que dije aquí es una oportunidad real para poder terminar con mi edad universitaria y ese año el 2017 trabajé como perro y y a nosotros nos va muy bien en la navidad y en la navidad dije bueno aquí veo la luz al fin del túnel aquí puedo terminar con toda mi edad universitaria si logro ejecutar bien esta navidad recuerdo levantarme a las 3 de la mañana a trabajar y era y hacer vasos hacer vasos así a vender en navidad los vasos piscoleros y todos los vasos que estábamos sacando se empezaron a vender y ahí fue en ese momento que después de todos esos años nos fue bien en navidad y pagué el CAE en una gran cuota si vi que hiciste un video hice un video y todo pagaste en efectivo pagué en efectivo el CAE y en el banco decían que está pasando aquí nunca nadie había venido a pagar un CAE en efectivo yo vi el video pero no vi cuando lo abrieron eran billetes o eran monedas no 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 era el saldo en mi cuenta de banco hubiese sido bueno y llegaba con billetes pero así poniendo los fajos de billetes arriba de la mesa no me daría miedo con esa cantidad en efectivo ya pero déjame tú decís esos lanzamientos de navidad eran súper claves para el crecimiento ese primer el primer lanzamiento importante de navidad lo hiciste después de esos horrones así como el lanzamiento de productos yo diría que el piscolero fue el primero fue como el primero y el video ese video clásico tipo Dollar Shave Club que hiciste ese fue antes de fue antes eso fue el 2015 Nico ok fue hace mucho tiempo que ese yo creo que fue el que porque ahí yo te conocí si con ese video porque se hizo muy viral weón y que en este weón y yo había visto el Dollar Shave Club pero porque era como empresa tech yo por eso yo sabía quién eran ¿cachai? Dollar Shave Club era básicamente un gallo que vendía unas máquinas de afeitar de manera muy ridícula hizo un video atómico lo voy a tratar de dejar después en las notas del episodio pero Mike Dubin se llama el de Dollar Shave Club que terminó vendiendo la empresa Procter & Gamble pero ese video marcó un antes y un después en la historia de Dollar Shave Club y ellos lo sacaron en el 2003 o en el 2014 y yo en el 2015 la primera vez que producí un video pro tenía una amiga que conocí ahí y le dije oye quiero hacer un video y en ese tiempo era muy difícil volverse viral los algoritmos no funcionaban en base a qué tantos seguidores tienen y en base a qué tanto la gente comparte no era si es que alguien le da like no, era qué tanto alguien lo compartía que agarraba viralidad entonces subí este video en que el guión de un día para otro dije ya voy a hacer esta cuestión y me inspiré en el de Dollar Shave Club y mostrábamos a los cartoneros a los recicladores y mostrábamos el proceso y la verdad lo compartimos y nadie lo vio no fue viral hasta que otra página los chicos de Depto 51 que yo les empecé tenía una tienda online y yo les empecé a vender vasos y ellos dijeron bienvenido Greenglass y pusieron el video y ahí se hizo una pequeña viralidad en ese tiempo unos 300.000 views y ese fue nuestro primer video viral ¿tú crees que eso inaugura la marca como el Greenglass que conocimos hoy día? yo creo que sí y ahí ya tenía alguien logo nuevo ¿no? no pero hay como que hay partes fuertes en ese momento yo desde que salí de la U me puse a fondo hicimos ese video gané un Cercotec y rehicimos la marca porque antes bueno ahora estoy muy cortadito pero Greenglass no tenía un packaging bonito era todo muy feo muy arcaico y con esta pequeño capital de Cercotec invertimos como 2 millones de pesos en rehacer la marca yo siempre le preguntaba al Thomas al Thomas Kimber de Carun porque él tiene tiene muy buen gusto y gacha mucho de branding de marca le dije siempre le pregunto oye ¿con quién hiciste esto? ¿con quién grabaste tu video? ¿con quién hiciste el logo? y me dio el dato de se llamaban Fábrica Design las chicas que hicieron el logo hicimos nuevo packaging nuevo logo y ahí Greenglass tomó más importancia cuando tuvimos como un packaging nuevo cuando sacamos los pisculeros y luego después de eso empezamos a introducir las causas que fue los vasos para reforestar los vasos para ¿Fábrica Design todavía existirá? Fábrica Design eran dos chicas pero hoy día está Adela Marín principalmente quizás la página sigue arriba quizás la Instagram sigue funcionando pero si no pueden buscar Adela Marín son muy buenas le han hecho el logo a varias marcas icónicas en Chile ya uff ok pero después tú empecé con el 2017 lanzai estos vasos que son los primeros vasos con diseño habíamos hecho un par antes con diseño pero no pescaban mucho pero estos fueron los que nos movieron la aguja antes no vendíamos nada y estos hicieron que en verdad pudiéramos crecer el equipo crecer la facturación y la fabricación de vasos los vasos piscoleros ¿por qué crees tú que si partiste leyendo bueno Tim Ferriss te enseñó el tema de las metas sí a visualizarte es decir en cinco años más voy a estar acá y también me dio el sueño de como este que critican mucho el de los ingresos pasivos y y eso nos lleva como a otro mundillo el de los ingresos pasivos mi sueño yo leía a todos estos locos Tim Ferriss Neil Patel que te prometían que con internet y un computador y haciéndote un blog ibas a poder vivir en cualquier lugar del mundo generando ingresos sin estar trabajando como activamente y la verdad es que vi una oportunidad en eso y era mi sueño y un poco haciéndola parte también con ese objetivo más allá de promover el e-commerce ayudar a los emprendedores y compartir todas las cosas para hacer y vivir de lo que amas obvio haciéndola parte con este modelo como de hacer tiendas Shopify pero Shopify tiene un programa increíble de afiliados que por cada tienda que tú logras hacer te paga un 40% de lo que genera la tienda y el mundo a mí me encanta dentro del marketing digital el mundo de los afiliados y en eso vi una oportunidad como al estilo Tim Ferriss oye quizás con esto puedo tener marketing de afiliados y lograr hacer varias tiendas ¿por qué te pregunto? voy avanzando hacia allá leíste Tim Ferriss te pusiste meta después hiciste el 2015 este primer primer viral siguiendo la idea de Dollar Chase Club en algún minuto hiciste este primer lanzamiento con zorrones que hablan papito pichanga piscola sí perro pichanga piscola es muy buena esa y me imagino que en algún minuto empecé a rayar con la idea de hacer lanzamientos de ir a buscar demanda de hacer pago en performance ¿me puede explicar cuándo se prende esa vela? ¿por qué? si la hubieseis prendido el 2013 te hubieras forrado antes hay una persona que es como el goat el original goat la cámara inicial el papá de los helados como dirían los venezolanos que es Ezra Firestone es como una de las figuras más grandes en el mundo del e-commerce perdón ¿cómo? Ezra? Ezra perfecto Firestone es como de los influencers más grandes que hay en el mundo del e-commerce y este loco yo lo vi de repente así oye vamos a hacer un Black Friday y ponía en vivo como en un día vendía 200 mil dólares en un día y uno quedaba así como para adentro 200 mil dólares los vendió en un par de horas y compartía así como estamos en vivo y además en Shopify tú pudiste mostrar en vivo cuánta gente hay están agregando el carro cuánto estáis vendiendo entonces lo compartía y dije oh yo quiero hacer esto quiero así ser como él y desde ahí que empecé a hacer lanzamientos tanto como para Greenglass como para haciéndola de él aprendí a hacer esto pero lanzamiento versión e-commerce no es lanzamiento estilo Jeff Walker sino que versión e-commerce uno como que hace lo mismo armas una lista empiezas a hablar de que oye vamos a hacer algo nuevo un producto sorpresa está relacionado como esto nosotros hemos hecho harto de participar con los clientes les decimos como que es lo que ustedes quieren que frases les pondrían a esto si hiciéramos un vaso de mujeres pijoleras si hiciéramos un vaso de mujeres feministas si hiciéramos un vaso de no sé cosas entonces los clientes nos dan las frases y las votan ellos mismos entonces los hacemos participar vamos a hacer un nuevo vaso con participación con participación con nuestros clientes la gente vota y al final terminamos creando voy a poner eso como ejemplo los vasos feministas los vasos feministas así lo hicimos que frases les pondrían las chicas dieron sus frases votaban hicimos los vasos con esa frase y justo lo hicimos calzar con el día el 8M hoy día ya un poco se critica como hacer cosas comerciales en esa fecha ya no lo hacemos pero en ese momento estaban en llamas era plena pandemia empezamos a postear cosas demoradas los días anteriores empezamos a poner las frases de repente sale hicimos un video también como oye en Greenglass la mayoría son mujeres y las mujeres como que hicieron estos product entonces hicimos todo un video y se hace como una previa y cuando se lanza ya también tiramos una muy buena un muy buen descuento solo para mujeres el 50% off y así el lanzamiento pude vender hasta 50 millones de repente eso fue nuestro día más grande fue un día que vendimos eso en un cyber y es la misma lógica es hacer pre campaña oye vamos a hacer algo grande sorpresa como por ejemplo en nuestro último ciber cerramos todo el sitio por 4 días dijimos nadie más va a comprar Greenglass se cerró y creamos así como una campaña que la gente creía que habíamos quebrado que cerramos la empresa el sitio estaba abajo y solo había un video que decía nadie si tú te metías al sitio había un video que te decía oye Greenglass está cerrado y va a ser solo especial para los que se suscriban aquí entonces ahí logramos no sé 12 mil suscriptores en 3, 4 días y cuando tú tienes esa previa como que preparaste la gente les enseñaste que ibas a hacer algo especial y les dijiste esto es solo para las personas que estén aquí y lo haces exclusivo después cuando la otra gente que no estaba inscrita ven que no se pueden meter y lo ponemos en el sitio aquí solo ingresan con contraseña los que se inscribieron y el resto gritando así como no yo me lo perdí por favor denme la clave y cuando tú abres las puertas de un lanzamiento súper bonito ver como en el carrito entran 100 500 1000 personas y los números empiezan a subir eso es súper bonito del marketing digital y el e-commerce que puedes actuar y ver en vivo lo que está pasando el e-commerce entero transformate en un squeeze page para sacar los correos sí y la gente así decía qué onda qué onda Greenglass qué onda el Oscar se volvió loco cerró la página porque si cerraí la página y cerraí el carro no vendí entonces estáis perdiendo las ventas de uno de dos de tres de cuatro días la gente decía este weón tiene bolas de acero qué está haciendo cerró el sitio y hacer ese tipo de estrategia han hecho que igual Greenglass se desmarque dentro de su marketing digital y que hayan funcionado la mayoría de las campañas que hemos hecho entonces y ahí se crea como una oferta real porque estás cerrándolo solo los que se suscriben van a tener eso especial y les vamos a dar un regalo especial y y eso eso es algo que de repente la gente no entiende cuando hacen marketing es que como hay que agregar escasez hay que agregar urgencia pero muchas veces no es real como que no está ese límite de tiempo real y no está esa escasez de cupos real entonces cuando tú lo haces real pero para lograr eso para lograr lo que me estáis contando hay mucha planificación ¿cómo es esa planificación? mientras más planificas mejor se ejecuta eso a mí he operado históricamente de dos formas desordenado improvisado que me carga hacerlo así pero muchas veces lo hago porque se me viene encima la fecha y quizás la mejor forma de partir y de repente esa presión te hace dar el extra te hace grabar jugártela y hacer un descuento más agresivo pero lo que lo genial es preparar todo cuando tú estás con tiempo y sabes más o menos estimas ya en tres días en un cyber por ejemplo digamos que un cyber es como un lanzamiento porque tú preparas una lista tiras y la navidad un lanzamiento sí también es como una campaña entonces preparas el stock dice voy a vender el doble en estos días voy a preparar la logística porque vamos a recibir mil, dos mil, tres mil cuatro mil pedidos los que sean entonces hablamos con los problemas logísticos tenemos que hablar con producción para que los vasos estén hechos entonces hay que generar bodegas la bodega tiene que estar ahí tienen que estar los envíos y aparte el sitio tú lo tenés que ir modificando entonces tenés que tener el sitio la previa y tenés que tener el sitio cuando apenas abre y después el previa y post digamos entonces tenés que preparar los banners tenés que preparar los descuentos y aparte para eso hay dos grandes cosas en el mundo del e-commerce y marketing digital que son siempre han sido los que mueren la aguja que es la publicidad pagada por un lado y por otro lado los correos entonces en un cyber por un lanzamiento tú puedes trabajar tanto públicos fríos como públicos de gente que ya te conoce entonces preparar los anuncios los anuncios empezáis a hacerlo no sé podías hacerlo nosotros hicimos ya cerramos el sitio empezamos a correr este video de que cerramos el sitio y tenés que suscribirte aquí y los primeros 100 van a tener un regalo especial entonces empezáis a juntar clientes y eso es esencial que a veces la gente no sabe pero el tamaño de tu lista o el tamaño de tus leads determina tu potencial de venta todo el libro nuevo de Alex Ormosi de 100 millones de leads se trata de tener más leads de conseguir más gente suscrita e interesada entonces cuando ya entendís un poco de que te vais asegurando cuando tenés los leads si yo tengo 5000 sé que va a tener un cyber más o menos si tengo 10.000 voy a cumplir la meta probablemente si tengo 15.000 quizás la voy a romper entonces ahí empezáis a juntar la lista y podés juntarlos por publicidad podés poner tu sitio que sea como que uno en marketing empezáis a capturar por donde sea y también vais viendo qué es lo más efectivo te puede salir desde 50 pesos un suscrito hasta 500 pesos lucas entonces ahí vais jugando como el presupuesto que tenías tratar de hacerlo rendir al máximo en suscriptores y en gente que lo vea y aparte vais preparando los mails también entonces haces una previa porque sin una buena previa vais a tener un mal desempeño en la campaña haces la previa juntando los correos corriendo esta publicidad mandando los correos de oye vamos a tener cyber vamos a tener cosas especiales y de ahí pues a la lista VIP eso es bacán realmente con un correo nosotros podemos vender 20 millones de pesos con un solo mail y ese mail históricamente nuestro mail que más vende es cuando abrimos las puertas del cyber entonces tenía esta previa de 10.000 15.000 suscriptores mientras más mejor y están esperando porque les dijiste vamos a hacer algo especial va a salir tal día atento a tu correo te vamos a dar la contraseña por correo el sitio está cerrado tiene una contraseña y pum y es muy bonito ver que la gente responde a eso cuando te preparaste bien pensaste bien lo que ibas a decir hiciste un video lo haces con cariño le preparaste sorpresa a los clientes funciona y en 3 días vendís lo que vendí en un mes esta es una pregunta curiosa mía vamos a volver inmediatamente a esto ¿tú crees que en infoproducto uno puede tener unos 2 o 3 templates que funcione como para todos digo template me refiero a página web paso 1 2 3 paso 2 email 6 secuencias de email si quiero hacer esa hueá ¿tú crees que me funciona? sería bueno para los si para todos los que tenían para todas las personas que estén vendiendo infoproductos para la gente que esté en flycrew estandarizar porque armar tu funnel mucha gente hoy día le funciona no sé hacer un poco publicidad acá o le funciona postear en redes sociales y dependen de una cosa que el día de mañana puede morir entonces es responsabilidad de cada uno armar sus funnels armar publicidad pagada hablar orgánico armar los mails armar las notificaciones armar sitio porque yo te escucho vuelvo a e-commerce algo tuyo acá es lo que me dijiste porque creo que hay una oportunidad tecnológica para ayudar a estos emprendedores pero lo que hacía ahí tú cuando tú me contás y quizás la gente que nos está escuchando me dio un poco de vértigo ¿por qué? porque hay muchas piezas eso también quiere llegar a ese punto es difícil hay muchas piezas y muchas veces las piezas no se hablan y si eres poco tecnológico y Zapier no lo tiene ya es como empieza a ser muy difícil pero es un tema es un tema la tecnología la tecnología es quiero tratar de ordenar esa tecnología para que la gente que nos escucha lo entienda pero a mí me pasa yo en Huelco yo tenía lanzamiento o sea no yo estoy aprendiendo todo esto que estoy hablando contigo ahora pero yo en Huelco tenía como early ideas de como tempranas ideas de qué pasaba ¿por qué? porque yo vendo eventos y los eventos tienen la lógica de que cuando se abre la venta de entrada al evento queda la caga yo he tenido días de si no me equivoco en Huelco de 200 mil dólares y son tickets baratos de 15 lucas 20 lucas 25 lucas entonces eran miles de personas comprando tickets y mi sistema a pena ¿cachai? porque no son no son 200 mil dólares en el transcurso del día sino que son 200 mil dólares en 5 minutos ¿cachai? y ahí nosotros poníamos colas porque hay formas de evitar que el servidor colapse que es metiendo mucha tecnología invirtiendo mucho en desarrolladores para que quede todo muy fino y yo que soy computín decía ¿sabes qué? prefiero ahorrarme esa plata y poner una cola hay güeyes que dicen no, que péncalo güeyes que no hacen bien la pega y sí pero cuánto cuesta hacer bien la pega bueno güey cuya mamá me lo tiene resuelto pero ahí aprendí de esto de recibir mucho tráfico pero para nosotros resolverlo eran 5 ingenieros tapando agua con masking tape arreglando problemas en el momento siempre salimos victoriosos pero me imagino para alguien que no es computín y que de repente abrí el carro manda ahí el correo llega mucha gente a la página se te cae y está ahí en Shopify o está ahí en un WordPress o en un WooCommerce generalmente esos se caen es muy fácil porque normalmente la gente que tiene un e-commerce en un WordPress tiene el tiene todo en el mismo servidor y se cae ahora yo tengo todo separado en Cloudflare el DNS tengo balanceador de cargas pero una persona normal no sabe eso no ¿cachai? y por eso la gente usa Welco por ejemplo porque se les caía la página y termina conmigo porque yo ya tengo resuelto vamos a la parte de cómo se estructura la herramienta ¿de qué queremos hablar de un lanzamiento de un e-commerce estoy pensando en infoproducto estoy pensando no, no quiero sacar tu experiencia de lo que tú vendías en el momento del e-commerce tú me decís ok, tengo varias etapas tengo la construcción de campañas ¿no es cierto? tengo performance tengo orgánico tengo mis propias listas después capto leads y después hago el lanzamiento pero al hacer el lanzamiento lanzamiento quiere decir abrir el carro que se abre el e-commerce ¿no es cierto? como tratando de hablar lo mismo entre que captáis el lead hasta que tres días después se abre la tienda se abre el carro la gente empieza a comprar hay secuencias de correos para ir construyendo ¿cómo construís primero esa lista inicial? esa lista inicial nosotros la llamamos la lista VIP ¿verdad? que y le podéis poner el nombre y al final lista navidad lista cyber lista lanzamiento tanto entonces todas las listas parten en cero y lo que hay que hacer es buscar interés con los distintos medios y herramientas que tengáis para ir sumando gente a la lista entonces tenéis infinitas herramientas a mí la que más me gusta siempre es pagar por publicidad hoy día la sobre todo B2C para llegar a gente masiva Facebook que tiene Facebook e Instagram Google y TikTok son como los número uno ¿y hoy día lo haces con agencias? ¿lo hacen internamente? no hasta yo yo siempre he estado a cargo he contratado agencias de Chile siempre he trabajado como con los mejores que hay y voy trabajando con gente afuera para siempre estar cachando como que es lo nuevo y la verdad es que es relativamente simple y cada vez es como más automático ya no es tan necesario programar tanto las cuestiones pero ¿qué es lo que hacemos? hacemos publicidad para gente que no nos conoce y para gente que nos conoce siempre tratamos de hacer los videos lo más entretenido posible con un gancho pero tú tenías un truco ¿qué? tú ves que hay los videos virales y les metís plata siempre siempre pero lo hiciste en el 2015 lo hiciste en el 2017 pero eso eso es otra eso es otra estrategia pagada que tengo eso es mi estrategia como evergreen que todos los ¿qué significa evergreen? evergreen evergreen significa siempre verde que es algo que tú vas a poder correr o usar siempre por ejemplo contenido evergreen es contenido que no depende de una fecha histórica sino que es contenido que va a seguir siendo relevante hoy día y 200 años más adelante entonces evergreen se habla mucho del contenido evergreen entonces para mí todas las piezas de contenido que haya hecho videos de lanzamiento importante o notas de prensa o videos que hayan sido chocos y que hayan agarrado bien con engagement yo las tengo corriendo siempre a todo Chile y están programadas para que siempre estén mostrando esa gente nueva y apenas alguien las ve que no le aparezca más entonces tenés distintos ganchos que han sido tus históricos más más tus mejores los que han rendido históricamente mejor como orgánico los tienes siempre captando atención y están optimizados para captar atención no están optimizados para vender ¿y por qué? eso es una gran pregunta ¿por qué no estoy pagando para que estas piezas como que me traigan ventas? ¿por qué es más caro pagar por ventas? estoy pagando primero porque alcance por hacer que la gente nos siga porque vea los videos y por eso principalmente pago por más seguidor y por más reproducción de video ok y entonces está toda esa camada y eso es una buena estrategia que se lo recomiendo a todas las personas a hacer cada vez que tuviste un buen post ponle plata y déjalo corriendo evergreen déjalo corriendo para siempre yo tengo videos de hace 5 o 6 años y eso es ok la gente paga y alcance paga y vis que se muestre ¿no es cierto? pero hay un call to action ¿o no? después o sea en esos videos igual tienen call to action es como o ve este producto o síguenos no generalmente no es para los leads pero eso eso es una estrategia como pagada orgánica que está siempre andando para tener alcance y traer gente nueva para lo que es los leads volviendo a los lanzamientos hace anuncios claro y les dice suscríbete aquí a la lista VIP y tenéis que ofrecerle o que va a tener más stock o que va a tener los mejores precios o que le vamos a dar un regalo entonces eso nos ha funcionado harto últimamente que más allá de solo suscríbete es como tener algo especial como ponerle un regalo al pedido extra o que gane no sé algo especial siempre hay que pensar distinto para diferenciarse el resto porque volviendo que todas estas estrategias las vaya aplicando y después uno, dos, años tres años después ya todas las están usando y se vuelven mucho menos efectivas siempre es como la eficacia de una táctica al principio funcionan genial y después que todas las van adquiriendo ya funciona más o menos entonces ya ¿qué hacemos? hacemos publicidad para captar los correos y así vamos llenando la lista por otro lado el sitio le ponéis pop-ups y le pones banners para que la gente sepa ah, vamos a tener cyber quiero suscribirme pum y lo tiran a landing donde dejan sus datos y por otro lado tu histórico newsletter también le comunicas que oye vamos a tener cyber especial suscríbete acá y así dos listas aparte porque tenéis tu histórico de suscriptores que de repente no todos están interesados en el cyber y no los queréis latear con eso y vais armando la lista VIP entonces sacas de tus suscriptores históricos sacas de publicidad pagada gente desconocida y sacas de la gente que te está visitando en el sitio y además también lo que hacemos mucho en esta época es toda esa gente que nos empezó a conocer que quizás no están en la lista pero si nos vieron un video comentaron o compartieron algo hacemos publicidad especialmente para los que están como tibios para los que recién empiezan a conocer la marca que nunca han comprado entonces también enfocamos presupuesto para ellos entonces así empecé a construir la lista perfecto 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 pero es que hace tres meses yo no entendía nada de esto así que estoy tratando de entender bien el alcance estos videos corriendo videos virales que les metís publicidad y que buscáis que la gente te conozca entonces tiene el objetivo yo creo es que cuando se encuentren con una campaña de generación de leads ya te conozcan ¿puede ser? sí, ideal porque a mí me llamó mucho la atención que hiciste una charla en Icare ponte 2017 puede ser y tú preguntaste ¿quién conoce Greenglass? y todos conocían Greenglass Nico, Greenglass hoy día está dentro de las 100 empresas con mejor reputación corporativa del país está ¿y quién está ahí? PSI, Mercado Libre Apple puras cuestiones gigantes y la más pequeña está como Caroon está Fintual entonces si es que Greenglass está dentro de las 100 empresas más reconocidas y es un estudio bien amplio es porque están en sus videos funcionando ahí el hack es eso que hiciste ese alcance y tenés campañas corriendo sí y no es cualquier campaña son las campañas que sé y por supuesto también son campañas que fueron virales que se conocieron sí entonces le tiráis fuego nomás le tiráis fuego y eso al final si tú veís los números veís que hay no sé uno dos tres millones de personas que vieron al 100% X video entonces es una experiencia de marca bien grande que la gente consuma tu contenido y ese video de alcance perdón que me quede pegado pero que ese video de alcance normalmente son piezas que se hicieron virales pero donde Greenglass es bien protagonista ¿no es cierto? sí sí y ese video como cuando tú lo haces que no sabés si se va a hacer viral nadie sabés si algo se va a hacer viral ¿tenía una lógica atrás de ese video? ¿tiene un un jugo que historia oferta como los gringos o ¿tenía una receta mágica en tu cabeza para armarlos? no no y siempre estoy experimentando cosas nuevas hay videos que simplemente era una nota de prensa que se volvió viral y ese está corriendo hay videos que son los lanzamientos de nuestros productos que son campaña que y es divertido porque son videos del 2017 18 19 que no eran tan así como TikTok hoy día que hoy día tenés que cada segundo tiene que cambiar son videos como más lentos pero que igual funcionan y son videos que se duran 3 minutos 5 minutos y en los videos tratamos de contar historias la verdad como que y eso para mí ha sido un desafío como como linkear contenido al e-commerce para mí ha sido un desafío tremendo entonces los videos de lanzamiento vamos a ir a a una fundación a esterilizar perritos y parte de mi perra hablando que es el cholo después de nuevo el cholo hablándome como Oscar ¿por qué estás tirado en el piso? y dice vamos a plantar árboles donde estaban quemados donde se quemaron los árboles en el 2017 hubo un gran incendio vamos a plantar árboles allá y hay otro video que igual son improvisados Nico llego hay veces que son full improvisados y hay veces que hay un guion pero la mitad es improvisado y la mitad es guion ok ok ya video alcance a mí hay una hay una pregunta que siempre me hacen que tiene que ver con una marca personal cómo se conecta con la marca con el negocio ok y y gente como como Tomás Kimber como Pierre Paolo Colonelo y tú yo creo que son y no hay muchos más que han logrado hacer esa mezcla entre marca personal y empresa muy bien ¿cuál crees tú que es la clave? para mí para mí Greenglass como que un poco sirve cosas muy genuinas mías mi preocupación por el medio ambiente mi preocupación por plantar árboles por los animales por los niños con cáncer son cosas que están que yo llevo muy dentro a mí a mí me importan esas cosas claro y un poco el desarrollo de los productos y la historia son genuinas entonces como que hay un factor de de verdad que no no se puede emular entonces y también la historia la historia de Greenglass de cómo me echaron de la universidad y todo eso fue parte icónica de construir la marca y yo no lo sabía hasta que después de 5 años estaba en una aparición en tele me había invitado un chef y yo cuento no, yo hago botella nos vamos a una pausa comercial y el chef me batea la silla y me dice oye Juan estoy muy fome vamos a perder rating pica cebolla Juan pica cebolla y yo así como que quedé choqueado y dije bueno les voy a contar la historia de cómo partimos a mí me echaron de la universidad y la cuestión y fue un hitazo ¿te acuerdas del nombre de ese chef? sí él fue gran parte de la historia de Greenglass Carlos von Muhlenberg tenía su programa estaba en el 2014 estaba en el pic Carlos ahí dentro de su restaurante e invitaba a los proveedores entonces yo era a los proveedores y le agradezco mucho que me hizo darme cuenta que hay que armar un show también hay que tener cuentos y hay que tener cierto sentido de espectáculo igual a la hora de presentar la marca entonces eso es súper importante como saber que vas a ir al final tenés que entretener o si no nadie va a aprender ok ok ya lo que pasa es que yo encuentro que a un MBA mira la cuestión que te voy a decir en la universidad en los programas de MBA le enseñan a los cabros a ser súper estratégicos a armar sus campañas y ser exitosos en los negocios ¿no es cierto? se los enseñan pero los emprendedores tenemos algo que los MBA no tienen que es esa pasión absurda por lo que están haciendo y que lo tiene Tomás lo tenés tú lo tengo yo a los que les va fintual tu curiosidad te permite luchar contra tu déficit atencional probablemente si si no mi curiosidad me mueve porque te aseguro que si estás haciendo algo que no te interesa te querís matar por ejemplo realizar un balance financiero que seguramente ya lo manejáis muy bien pero preferís muy mil veces estar pensando campañas de marketing que estar pensando cómo pagar credit y red ¿cómo has jugado la curiosidad en tu vida para desarrollar estas campañas y todo esto? para mí Nico la curiosidad es como mi motor de vida el aprendizaje el descubrir distintos mundos de hecho los mismos desarrollos de los vasos para mí son son o hablemos de arquitectura o hablemos de arte vanguardia arte vanguardista como que para mí siempre ha sido seguir la curiosidad de qué es lo qué es lo nuevo que hay en marketing qué es lo nuevo que hay en redes sociales cuál es el nuevo software más bacán qué es lo que están haciendo yo siempre la mayoría de mis referentes siempre son de cualquier lugar del mundo son de Estados Unidos son son de todos lados entonces si me habláis me habláis de Dollar Shave Club lo sigo del 2013 ¿cachai? entonces siempre me he nutrido de infinidad de libros de cursos ¿cachai a Casey Neistat? comprarle un curso a Casey Neistat de video después no sé el Nasdaily tome el curso de Nasdaily después el curso de Arduino entonces siempre la curiosidad por todo por listo a mí me encanta la historia Leo me encanta leer la historia de economía de marketing y si me meto al marketing voy a ver el weón de 1850 que inventó la venta por correo entonces un gran motor en mi vida Nico es la curiosidad y el aprendizaje a mí me encanta aprender cosas y eso me mueve te dejo un dato el Van Casey Neistat tiene un hermano Casey Neistat Van Neistat Spirited Man es el weón es la raja eso me da risa que yo me meto y voy a mi y el Nico sigue este weón y el Nico sigue este weón yo encontré yo encontré a Van hace cuando partió su canal hace como seis meses o un año quizás un año pero no hace mucho es que lo hace el tiempo cuando nació su canal que Casey Rich Roll lo invitó a su podcast y Casey fue muy bacán porque lo ayudó mucho y te ponía a ver los videos de Van Neistat y su Spirited Man el papá de Casey el papá ahí está pero clarísimo está clarísimo sí o no y recomiendo un libro que es de Toptowski que se llama Esculpeando en tiempo que lo recomiendo lo escuché en un podcast que lo hizo Jack Conti el fundador de Patreon invitó a Van a hacer un podcast y el weón de Van que estaba rayado como que de repente entró como en catarsia el weón y el weón de Patreon estaba así sí y el loco le dice oye weón ¿leíste este libro? y le dice no así que lo compré Van Neistat se lo recomiendo a todo el mundo porque es muy bacán Van Neistat y Casey Neistat son atómicos ya curiosidad lo que pasa es que mucha gente que no tiene la plata no tiene los recursos no tiene el tiempo para hacer un MBA yo siempre le digo sigue tu curiosidad porque eso es más poderoso para los negocios que muchas cosas ¿o no? ¿estás de acuerdo? sí la intuición ya vimos campañas de alcance con videos virales que hablen de la marca siguiendo tu curiosidad tus pasiones hablamos de performance de apuntar de construir listas que son las VIP que son las nuevas hablaste de las listas legacy de la histórica ¿las listas históricas convierten igual de bien o no? la lista histórica me refiero a que el 2017 hiciste una campaña y quedó un montón de gente ahí es que la lista histórica yo me refiero como a tu newsletter general donde tenés como el gran grueso de todos los suscriptores activos que tú les estás mandando ¿y ellos son compradores para siempre? son... la verdad es que sí y sin... igual uno los tiene que resucitar si no o sea el construir la lista es real construir la lista muy real construir la lista y ser muy cuidadoso en que le mandáis a la lista como el que no querís aburrir a la lista con pura venta como que hay que tratar la lista con cariño como lo hacís tú lo hacís súper bien estás siempre mandando contenido tú lo hacís perfecto y creo que eres de los mejores que lo hacen en el país que están tratando bien a su lista y que te sentás y no sé un viernes en la mañana y si esta güey le va a interesar a los muchachos miércoles y bien no lo hago esta cuestión le va a interesar y bam y les mandáis y al final generáis una cuestión súper potente porque la lista de correo es demasiado personal o sea el único que me pregunto ¿qué? ¿por qué mierda no partí hace 14 años cuando empecé esta cuestión? y partí ahora hace poco bueno sí pero va ahí como avión así que eso también es una idea clave para todos que todos parten día cero suscriptor cero seguidor cero views cero sí y que a darle nomás pues yo también yo llevo no sé 15 años haciendo gringlas haciéndola de contenido todas las cuestiones y digo ¿por qué no aproveché el 2017, 18, 19 de empezar a hacer contenido corto de haber grabado más videos en YouTube? ya pero con este tema ¿por qué el 2012 no te gastaste toda la plata en comprar bitcoins? porque no sabía de bitcoins por eso entonces ya no nos quejemos de lo que no hicimos veamos lo que vamos a hacer veamos lo que vamos a hacer ok ya sabemos cómo captar esos leads esos prospectos de clientes construyendo estas listas y los lleváis a un landing sí que es una página donde ¿qué pasa en esa página? como tú te gusta tanto Russell Brunson pueden pasar varias cosas en un landing y acá en Chile de repente están más acostumbrados a los landing cortos como que oye esto es suscríbete acá porque a los gringos están muy acostumbrados a los landing así de kilómetros para abajo que son bacanes que son las cartas de venta los sales letters claro y de repente así una variación de ese landing y veis que un título y suscríbete aquí funciona mejor que toda la carta de venta bueno en el landing lo único que quería es que la persona te deje el correo pero para todas estas campañas es muy efectivo hacer no llevarlos al landing sino que no sé si sabéis pero el mismo Facebook tiene un formato en que le haces clic y le chupa el número de teléfono el nombre y el correo de una entonces ese lo corremos siempre para los cyber y para las campañas hacemos este formato que nos trae leads muy baratos ¿y Facebook todavía funciona? Facebook funciona uno dice está muerto pero si ponéis plata y se va a distribuir entre Facebook y Instagram y cuando ves el desagregado de los resultados siempre es como mitad y mitad ok que he escuchado que hay como un resultado como creció tanto el video corto Instagram TikTok como que la gente se dejó de meter tanto al Facebook pero pareciera que Facebook está como como de regreso hay una frase que me encanta que al final tu segmento cliente son 200 distintos segmentos distribuidos en 30 redes sociales que prefieren consumir contenido en 3, 4 formas distintas audio, texto video entonces como que nunca hay que o sea está bien seguir tu intuición pero la verdad es que no estar por muerto siempre te va a sorprender lo que puedes lograr en cada uno de los canales porque piensa que Linkedin 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 estuvo votado ponte 2015 2018 la gente de no murió Linkedin y como gente tratando de hacer Linkedin como el de hecho desde el 2012 gente queriendo hacer un Linkedin killer y Linkedin de repente hizo unos cambios en el algoritmo algoritmo de interés copiando más o menos lo que todo y yo creo que Facebook está así de hacerlo los Facebook Reels se están picando Gary V siempre bueno Gary V obvio que lo cacháis pero es la marca personal más grande del mundo Gary V Gary Vaynerchuk quien un poco pavimentó todo este sistema de contenido largo contenido corto de edición él fue el número uno si lo dice también te voy a contar algo a Gary Vaynerchuk nosotros lo conocimos en el 2008 lo conociste en persona en Miami The Future of Web Apps y estábamos con Danny Undurraga ¿qué año? 2008 no era nadie en el 2008 no nadie en el 2008 nosotros compartíamos con el Danny Undurraga y el Oscar dormíamos juntos en un hostel de 25 horas en la noche y yo dormía con Oscar o con Danny no me acuerdo éramos repobres bueno Oscar y Danny hoy día son los fundadores de Corner Shop están forrados estábamos si no me equivoco Danny Undurraga Alexander Chek un clásico antiguo clásico muy viejo y estaba el Triki David Basulto y nosotros estábamos en un en un happy hour en Miami en South Beach en una en Nicky Beach Nicky Beach y habíamos estado en una charla donde había estado Gary Vaynerchuk que el buen usaba Wine Library TV en ese tiempo y se nos acerca y yo en ese tiempo era re pinturita entonces hey Gary para saludarlo no era tan conocido como hoy día era 2008 y le pregunto hey Gary nosotros somos chilenos el vino chileno y el loco nos dio una charla de 5 minutos de vino chileno era máquina máquina estuve en el valle y el loco había estado acá estuve en el valle de este el valle de este el valle de este y nosotros quedamos así nosotros como tratando de venderle la pomada y que nosotros sabíamos de vino y el buen sabía pero infinito más que nosotros Gary Vaynerchuk es una máquina para mí Nico hay ciertos personajes que suman tanto como a la vida de uno enseñándote cosas contando historias recomendando y para mí entre Casey Neistat y Gary V han sido y Tim Ferriss han sido por lejos mi favorito déjame ver algo son ya llevamos una hora y un poquito son las 11.10 ¿estamos? ¿estamos bien? como que está ahí ya sigamos entonces no débole si yo quiero hablar full de performance y toda la cuestión está un poco como all over the place pero si queréis yo creo que estamos vamos así como por tema para ir cerrando el lanzamiento pero leads ok esta página para capturar los mails se capturaron los mails perfecto y tenemos algunas redes como Facebook que te permiten captar inmediatamente el mail ok cuando tenía el mail ¿qué pasa? tenía el mail y hay algo que se llama nurture que es como ir regando el mail así como cuidándolo entonces tenía el mail y tenés que decirle oye ya tenés que decirle estás efectivamente en la lista decirle ya estás en la lista estás primero en la lista recuerda tal día a tal hora vas a hacer esto especial agrébalo a tu calendario como tratarlo siempre yo ha sido una secuencia de mail día uno día dos día tres día sí sí o sí sí o sí regla la vida manda un mail porque se suscribió y agradecele para cuando sea el evento por lo menos mándale un día antes una hora antes y cinco minutos antes porque si no así esas tres cuestiones la tasa de cuánta gente llega es impresionantemente menos mucha gente no recuerda no le recuerda a sus prospectos como oye full recordando o sea el día que se abren las ventas no tengáis miedo a disparar fuerte que está ahí no no hay que tener miedo sí el día que se abren bueno y uno también programa la plataforma de mails para que tú vas a bombardear al que es bombardeable y si ya te compró lo vas descartando de los correos es un pequeño detalle que cuando ya te compró en esta en toda esta en toda esta campaña siempre vais sacando el que ya compró para que no estés bombardeando bombardeando y esas son integraciones que tenís con Shopify eso usamos nosotros Clavillo que es la plataforma de email marketing pero y si igual es súper buena algunas plataformas no lo hacen pero hoy día hay varios proveedores que se conectan con Shopify y te permiten filtrar con todo ese tipo de cosas si abrió o no abrió si hizo clic si se suscribió a esta cuestión si ya había comprado antes o no entonces como que todo eso ya son como pequeños detalles que son bonitos aplicarlo para no aleater a los clientes y para ti para ti hoy día es importante usar un Shopify porque como tenís todos estos flujos andando no te puede ir a no sé WordPress para mí es importante usar Shopify porque es como el software en el que he construido como todo el ecosistema de e-commerce es el que se integra mejor con todas las plataformas es el que tiene más aplicaciones el que tiene más desarrolladores de sitios el que tiene mejores plantillas y es el que constantemente Shopify cambia todos los días entonces como una empresa tan grande que se abrió la bolsa que tienen más de 2 millones de clientes y que es el único que le puede hacer la competencia a Amazon cambia todos los días y es una empresa de esas que uno se apasiona porque te hacen parte y yo lo uso desde el 2012 y desde el 2012 hasta hoy lo que ha logrado es impresionante entonces Amai la empresa y aparte es muy buena ya creo que se entiende la idea del lanzamiento y abrir ventas te forraste perfecto y luego tú aprendiste todo esto y parte haciéndola sí ¿cuándo parte haciéndola? haciendo la parte me parece que el 2013 2014 creo que tuve la primera visita a la web ok yo en toda la época en que estaba en la universidad 2010 hasta 2015 había muy pocas personas emprendiendo y los que tú cachai que realmente los emprendedores o cierto tipo de personas saben mucho de algo y veis que hay tanto potencial en eso que te dan ganas como compartir diría y de repente veía alguien vendiendo en una feria que le está yendo mal o alguien que solo vende por Instagram y decís puta esta persona le podría ir muy bien si supiera hacer publicidad o mandar mails o tener un mejor e-commerce o profesionalizarse en esto entonces yo de las ganas que tenía que compartir dije porque a mí cuando yo leía a Tim Ferriss a Neil Patel y a todos estos locos a mí me ayudaron mucho me enseñaron a vender online me enseñaron de ventas psicología de marketing y yo estaba muy agradecido de ello además eran personas que de repente le escribían un mail y te respondían y era como mágico esa cuestión y dije puta yo quiero ser como ellos yo quiero compartir estas cuestiones y quiero enseñar las cosas que a mí me ayudaron a salir para adelante y le puse haciéndola porque igual era como un juego de palabras como que la hiciste como que te fue bien pero era por sobre todo por el significado de la palabra hacer que significa crear componer dar vida a algo reparar hacer traer algo nuevo al mundo entonces para mí ese valor como de la creatividad de la curiosidad para mí es como una de las cosas que más me gusta en la vida es poder pensar algo y quizás materializarlo entonces dije quiero que haciéndolo sea un lugar para compartir todo eso pero que no sea como el MBA genérico o el recurso genérico o el consejo genérico sino que sea puta Nico Orellana usa tal sistema usa estos software este es su plan cachai como irse bien a lo concreto bien táctico bien táctico cuál es tu plan dónde vas a ir a quién sigues quiénes son tus referentes qué software estoy usando a ver cómo viene el trash bambalinas como compartir el cómo se hace más allá de ver solo el resultado sino muy enfocado como en el proceso perfecto entonces así nace haciéndola como un blog que tenía post de cómo viajar gratis por el mundo cómo ganarte un cercotech y tenía como ese cómo mandar no sé 100 mails o cómo responder 100 mails al día puras cuestiones así y nace como blog y después en el 2016 y era un blog under que yo tenía la caja de Pandora que era un pdf que tenía como todo el compilado de software que usaba y libros que me gustaban y de repente en el 2016 por coach surfing alojo a una gringa y me termino enamorando de ella y le digo oye weón vente a ir a Chile hagamos sitio hagamos sitio web y la amiga dijo ya y se vino a Chile y ahí nace haciéndola como una empresa formal pero ella esto es una post chica ella es con la que después tuviste un problema ok no quiero hablar de eso pero ya o sea como tú decías la gran mayoría de los socios se terminan separando entonces pero ok y empezaron a hacer páginas yo vi un gran error de mi vida empezamos a hacer páginas y le dije vente a Chile hagamos páginas yo antes había hecho no sé dos, tres, cuatro páginas recibí así cinco dólares de afiliado entonces dije ven a Chile hagamos páginas y empecé así a llamar a puras puras marcas icónicas Karun Happy Jane los zapatos bestias el hueón de las paltas la Karin Coque ganó Project Runway una cuestión así entonces como el cliente era yo mismo y tenía mal los sistemas de e-commerce no hacían marketing digital puta yo entendía perfecto esos problemas aplicaba las cuestiones hacíamos los sitios en tiempo récord porque estuvimos cobrando 250 lucas un sitio y fue evolucionando y todo en Shopify todo en Shopify y empezamos a hacer 100 sitios al año 120 sitios al año que son hartos sitios al año y armar toda esta comunidad como emprendimiento y así nace haciéndola nace como por que le digo a una chica vaya vente a vivir a Chile y empezáis a vender llamamos páginas o sea haciéndola contenido que era básicamente vaciar todo lo que tú hayas aprendido y compartirlo con el mundo después formato agencia con esta persona con esta chica arman y empiezan a hacer sitios para terceros sí y fue muy natural eso porque era lo que yo hacía para Green Glass hacer la publicidad armar el sitio nadie lo hacía entonces dije acá vamos a estar los tiendes y pum armamos los sitios principalmente en la agencia y después pasai a la derivada de cursos de enseñar sí ¿cómo se te ocurrió el primer curso? ¿por qué lo hiciste? porque yo había visto los cursos de Ezra Firestone y eran muy buenos y dije oh man siempre quería hacer un curso porque también fui a un evento de Tony Robbins presencial sí buena entonces en ese evento te decían la siguiente gran industria de los Billions es vender cursos eso fue el 2018 y desde ahí dije bueno quiero hacer cursos más entretenidos siempre me ha gustado enseñar y yo hacía unos talleres que eran haciendo la weekend que había un fin de semana y salía con tu página hecha y era un curso y siempre era como muy oral no estaba así no estaba estandarizado como curso y el curso se materializó recién el 2020 y la verdad es que me iba mal al principio yo estaba inseguro porque lo grabé en la casa así con un lube muy no profesional contenido estaba bueno pero no era calidad cinematográfica como yo quería y vendía no sé 200 lucas 300 lucas al mes no me atrevía a promocionarlo ok y de repente el 2021 grabo mi primer curso profesional que estuve preparando como 8 meses las diapositivas el de Facebook en ese tiempo estaba invirtiendo no sé 20-30 millones al mes en publicidad y me sentía como alguien capacitado que había hecho harta publicidad dije ya estoy crack para esta cuestión de Facebook grabé un curso tenía 1400 slides el curso dura 21 horas sé que para algunos en muchos la gente quiere cursos cortos pero de repente igual si queréis más transformación y más conocimiento como un poco más profundo tenéis que invertir las horas tenéis que entender las bases de todo tenéis que entender la historia el contexto la industria los referentes entonces hice un curso así atómico que me inspiré en un curso que yo había pagado 8400 dólares de Sabri Subi que es un marquetero australiano de los top de Australia y dije este bueno hizo un curso increíble yo quiero hacer lo increíble hice este curso increíble y como estaba tan seguro de que era tan bueno el curso grabado con todo el material los ejercicios estaba la mejor increíble el curso y dije esta hueá como perro y lancé el curso y fue como un cyber y vendimos como 50 millones en el primer mes huevo entonces para mí fue como claro y el margen era todo el margen era brutal no porque igual le metía o sea el margen es brutal de un curso por supuesto había publicidad pero el margen es brutal de un curso pero también le metía mucha publicidad pero sí efectivamente lo más rentable que he hecho en toda mi vida en todos estos años que llevo emprendiendo fue haber vendido mis cursos durante la pandemia fue una explosión wait 11 años dándole para llegar a un punto donde decís bueno acá hay un producto que tiene este nivel de rentabilidad sí era una cuestión que como que por primera vez en mi vida me sentí tranquilo así como oh al fin no cuesta tanto genera rentabilidad bueno y quise con toda esa rentabilidad al invertir en la fábrica de Inglas buena decisión no no sí 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 porque si no Inglas no tenía lugar para trabajar Inglas funcionaba como en un centro donde viste el video de Francois era como un centro de reciclaje ilegal que lo clausuraron y necesitaba un lugar para trabajar sí entonces ok pero ok el curso el curso te demoraste 8 meses en armarlo sí más o menos me demoró eso con cada curso y usaste de referencia a un curso de este gallo que es Sabri Subi y ese curso era un curso online era un curso online pero como con cohorts como de grupito avanzando o tú lo compraste y lo empezaste a consumir inmediatamente lo compraste y lo empecé a consumir 8400 dólares sí y valieron cada peso peso dólar invertido sí claro guau porque igual de repente uno no conoce mejores estándares pues tú sí hay que tener buenos referentes buenos referentes y apuntar alto apuntar a un buen estándar y tú tú lo volverías a hacer haciéndolo de la misma forma o haría ahí un curso quizás que lo preparaste por un mes y lo lanzaste hoy día ya ya volví a regrabar todos mis cursos que están así calidad brutal son muy completos y hoy día creo que los haría de 3-4 horas y mucho más cortos y mucho más rápido y sin tanto ok un formato más digerible un formato más tranquilito más más preciso quizás sin tanta sin tanta cuestión formato súper preciso a la vena lo que se necesite y corto perfecto esto lo encuentro atómico y vendiste 50 palos en un mes en un mes sí es que ese fue el lanzamiento es que fue tan bacano y el lanzamiento no para entrar al detalle del lanzamiento pero fue más o menos la misma idea ¿no es cierto? de construir una lista nurturing de lista la verdad es que ni siquiera construí una lista pero empecé a publicar como oye bueno se viene se viene esta cuestión estoy aquí grabando el curso lo grabé una semana todos los días grabando una semana se viene empecé a publicarlo y y y de ahí nada al final al final lo de los lanzamientos está bacán si es que ejecutáis un buen lanzamiento podéis vender lo que vendí en un mes o si no lo que vendí en un año pero al final del día igual querís querís como querís como un proceso y una estabilidad entonces y eso igual se logra armando un funnel armando distintos tipos de anuncios ¿cierto? no solo anuncios de eventos sino que anuncios que te muestren algo contenido choro que te muestren cosas descargables los ebooks y por otro lado vaya haciendo los anuncios de venta también pero así toda una camada de distintos anuncios para que se vayan suscribiendo vayan visitando la página vayan leyendo qué es lo que vende vayan viendo tus videos y vayan suscribiendo y de ahí les va a ir mandando correo y va a ir vendiendo por favor hazte un curso de eso ¿de qué? de lo que me estoy diciendo ahora o sea porque tu curso es de Facebook de inversión en Facebook ¿no? tengo cursos de venta por e-commerce ok para que alguien entienda como armar un e-commerce toda la teoría que hay detrás de lo más importante del e-commerce que es costo por adquisición lifetime value cómo entender las métricas principales en ese curso voy a aprender todo lo que necesitáis saber de e-commerce armar el sitio ponerle los marketplace integrarlo con facturación con inventario con logística todo lo que necesitáis para vender online un producto físico y no físico también es el curso de e-commerce y después está el curso de Facebook y Instagram que hay básico y avanzado porque igual da para hacer uno más esencial y otro más para gente que quiere poner millones de millones de dólares en la plataforma que son formas distintas de operar entonces hay de Facebook y de Instagram hay de Google que es muy distinto hacer publicidad en Google que hacerla en Facebook y en Instagram y también hay de email marketing yo ahora quería hacer uno de TikTok también pero ese lo pienso hacer cortito pero en esos cursos está todo el paso a paso ¿y cuánto cuestan? hoy día están a 30 lucas y a 100 lucas los tengo votados costaban 380 lucas inicialmente y le empecé a hacer caso al François porque François vende muy barato François Pousset me dice vamos a bajar los precios bajar los precios pero se dice que creo que en largo plazo es mejor tener los precios altos si es que lo valen obvio si es que lo valen pero es esa la cama de curso bueno curso de uno de los temas ok que a mí más me tiene rayado la cabeza ¿por qué? porque es donde estoy medido hoy día con mi emprendimiento Fly Crew básicamente lo que yo quiero hacer en Fly Crew es que sea sea sencillo empezar porque con todo lo que hemos hablado son muchas herramientas y el tema es que claro si queréis hacer algo pro por ejemplo Clavillo o Sending Blue o MailChimp tienen herramientas que son atómicas y probablemente alguien que llega a una escala muy grande va a terminar en esa plataforma pero el problema es que es tanta tecnología tantas piezas que hay mucha gente que dice no, 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 no como que los paraliza para siempre hay que tener dedos para el piano o tener cierto grado de tecnologización como facilidad con los software porque muchos quedan hoy día la gran mayoría yo cacho que quedan botados en la parte tecnológica entonces tener una herramienta simple que juntís todo y que sean un par de clics es bonito ¿qué consejo le daría a una persona que tiene un conocimiento que es capo que sus amigos le hacen siempre la pregunta a él ¿cómo? un montón de gente que tiene ganas de desarrollarse gente que es artista gente que sabe algo que la gente le pregunta el experto de la familia ¿cómo se forra por internet? la gente no no saben la tremenda oportunidad que tienen todas las personas que saben algún oficio que tienen algún conocimiento específico que son expertos que la gente los busca para preguntarle la gente ni se imagina la oportunidad que tienen al frente si tan solo se dieran el esfuerzo de paquetizar ese conocimiento en formato de un curso no es tan difícil y yo insto a todas las personas que saben algo y que pueden enseñar algo ármense un curso aunque sea una versión básica graben lo más esencial entreguen lo que saben enseñen y súbanle a una plataforma hay millones de plataformas pero simplemente graben pónganlo a disposición y no tienen por qué partir con los amigos pueden ponerlo arriba empezar a hacer publicidad a completos extraños y los mismos algoritmos van a hacer que tu curso de ese tema llegue a la persona precisa simplemente pones un par de palabras este es un curso de no sé alfarería o de lo que sea de yoga y ya al haber hecho esas palabras les pones publicidad y va a llegar a la persona precisa así que no tengan miedo y no esperen a que sea perfecto mi mayor error es hacer cursos gigantes que me demoro años en hacer solo partan simple graben hagan un temario y partan grabando y empiecen a vender iniciar a imaginar el potencial que tienen que les puede cambiar su vida el poder empaquetizar ese conocimiento de verdad que es relativamente fácil hoy día vender un curso y todo eso es aún más fácil si es que simplemente publican y postean más y eso a mí me da tanta ver a Nico que hay tanta gente con tanto talento como con con tantas buenas formas de enseñar con tanto conocimiento que podrían hoy día totalmente cambiar su vida vivir de lo que más les gusta vivir de esa pasión que tienen pero de repente no se atreven o no saben o creen que no es posible pero la verdad es que te cambia la vida cuando ves que alguien quizás no más inteligente que tú lo logras entonces invitar a todos a que se tiren a la piscina graben un curso subenlo a alguna plataforma o ni siquiera subenlo a Youtube no sé dónde sea y promocionenlo no hay que tener miedo a salir a vender las cosas de uno porque al final hay que salir a vender con el corazón en que puedo ayudar a alguien y también esto me va a ayudar a mí así que desde esa desde esa como perspectiva no es incómodo vender y saber si preparas algo bueno que te haga sentir orgulloso no te va a costar venderlo yo paso aquí mi anuncio mucha gente la gente que se paralice con que la tecnología es complicada Fly Crew Fly Crew mándeme un mensaje por Instagram por donde sea y nosotros lo ayudamos de principio a fin pero ok hablaste del temario dijiste temario hacer un curso es como dar a luz yo sé que sí pero ok lo que pasa es que alguien que pueda escuchar de nuevo estoy pensando en el como que ya me está escuchando Juan y lo tengo acá al frente y Juan me dice ya es que los cursos como el gurú del curso weón no el vende humo el vende humo weón el fake gurú weón dime si estáis de acuerdo con esta escala que es muy Branson pero muy expert secret pero quizás partir vendiendo uno a uno o sea sesiones uno a uno para entender el problema quizás totalmente o sea hacer algo que sin feedback de la gente es como uno de los errores más grandes que podéis cometer ok porque Mario Naranjo que un amigo un cliente Fly Crew amigo que estuvo en el podcast no me acuerdo su episodio pero búsquenlo Mario Naranjo él me cuando yo parté de hacer la comunidad yo le dije pero quiero hacer un curso quiero hacer algo y me dijo hazte una sesión uno a uno y ¿cuántas hago? se calcular y te va a dar un número para que tengáis un objetivo hazte nueve y me hice nueve sesiones son suficientes y aprendí un montón y con eso hice luego una comunidad y ahora estoy pensando hacer un curso entonces como estoy haciendo el curso ayúdame ¿cómo se hace un temario? es yo creo que hay que pensar cuál es el objetivo del curso primero quieres que sea alguien profesional que sea más de hobby que sea bien aplicado que sea quizás más no sé teórico entonces todos mis cursos yo siempre los he pensado como bien bien llevados a la práctica y el temario la verdad es que cuando definí un temario lo más importante igual es definir un temario antes de tirar empezar a tirar líneas para todos lados y mientras mejor esté definido el temario más rápido va a ir abarcando el curso yo creo que un buen curso tiene a mi juicio como a mí me gusta un curso completo a mí me gusta meterle desde contexto entre histórico y actual como entender cómo las cosas evolucionaron hasta este punto para que la persona tenga un contexto entender la historia del tema siempre le meto referentes tanto propios o sea como referencias propias como ejemplos propios pero siempre trato de meter referentes de talla mundial te voy a poner si es que un curso de pintura vamos a analizar tales tipos de pintura de estos locos entonces siempre le meto ejemplos propios y referentes mundiales después la teoría esencial que necesitamos manejar súper importante para que manejemos terminología como la parte más teórica y después ya siempre es bueno incluir paso a paso para que la gente sepa qué es lo que hay que hacer porque muchos se van a quedar votados si no les enseñaste a hacer el click aquí el click allá o a preparar algo entonces para mí un curso completo tiene historia contexto tiene teoría y terminología tiene ejemplos propios y ejemplos de referentes de clase mundial y tiene este último que te decía que son los paso a paso de ahí si querés seguir poniéndolo más bueno la gente de repente quizás ponerles ejercicio y si un consejo así como de ya habiendo hecho varios cursos es que quieres que la gente los vea para que tengan un impacto y una es que la gente consume un curso impresionante como el nivel de no sé si se vuelven fan o como una persona que vio todo un curso en verdad cambia totalmente la relación que tienes a ella es como el mejor tipo de cliente o de seguidor que puedes tener y si hay algo que yo hago en todos mis cursos es que siempre hago al final de cada capítulo cada tramo pongo las conclusiones de qué es lo que aprendimos y le dejo una lista de tareas y como todo buen capítulo Netflix tenéis que meterle un gancho para el siguiente entonces esa cuestión es súper importante preocuparse en esos detalles como como que cada capítulo sea bueno le das un resumen de lo que aprendió le das tarea y le decís y no te perdáis el próximo porque vais a aprender a que tu marca la vea todo un país por ejemplo entonces siempre cuando estén haciendo sus cursos enganchen y piensen y traten de hacer módulos cortos porque la gente los digiere mucho más rápido pero si quieren meterle a fondo pueden tirarse módulos de 40 minutos una hora si es que son lo suficientemente interesantes pero eso pondría esas cuatro cosas maravilloso y tenía el curso más o menos el temario para tirar el para grabarlos te gusta la idea de guion la idea de improvisarlos como los grabáis a mi me gusta o siguiendo slides si yo sigo mis slides en los cursos la mayor parte del tiempo me la gasto entre investigación en probar todas las cosas que voy a enseñar si voy a decir voy a hacer esta estrategia voy a probar este tipo de mail voy a escribir así voy a hacer esta campaña siempre lo pruebo todo no voy a enseñarte algo en que no haya puesto mi propia mi propia ficha en ese juego y va y proba algo en Greenglass proba algo en Greenglass y en haciéndola y en más clientes ok pruebo y a veces mis pruebas me quedan a veces la cago pierdo plata quemo plata no sé quemo 2, 3, 4, 5 millones de pesos en publicidad en algo que no me funciona puedo dejar la caga pero te voy a traer esa prueba a ti con las lecciones y esa experiencia em cuál es mucho empecé a preparar tu slide y te ponía de los slides mi forma para que el curso pase rápido este soy yo pero yo veo que hay gente que llega y te pueden hacer una masterclass y simplemente vamos a orar tal fin de semana se sientan hablan y ese es el curso pero a mí me gusta en verdad como que invertir tiempo en que los conceptos las palabras y las slides y el material sea lo más pedagógico posible entonces a la hora de grabar simplemente voy pasando las slides y como tengo tanto contenido las slides me apoyan y manejo el tema entonces ahí pero siempre las slides van dando la guía marcan el inicio el fin yo he visto presentaciones tuyas y discuático con las presentaciones te van acompañando y así que brillen cosas avaleceras en las presentaciones si me gusta que el material audiovisual me apoye mucho de repente una debilidad como apoyarse tanto en una charla o en una presentación pero sé que engancho mucho la audiencia al estar cambiando constantemente de concepto de imagen como que la persona está enganchada porque el curso está cambiando todo el rato va avanzando tu recomendación es preparar unos muy buenos slides eso es lo que yo hago muy buen material no pero es lo que te funciona muy buen material muy buenos casos de éxito de uso probar todas las cosas tú mismo y el día de grabar me imagino que es seguir tu misma presentación y si la preparaste bien va a ser fácil porque eso es bacán que cuando ya te estudiaste tanto el tema tenés todas las slides y cada slide ya simplemente voy pasando voy diciendo y tu primer curso esos 8 meses que me dijiste que te demoraste fueron 8 meses haciendo los slides o fueron 8 meses pensando todo eran 8 meses desde pensar cambiar el temario hacer los experimentos recopilar buscar no sé la historia de todo ¿cachai? buscar es que los cursos como te decía le meto desde los referentes mundiales le meto historias le meto ejercicio le meto compilados de videos de anuncios y me gusta tanto y como que yo mismo aprendo como que hay una frase que es típica que dicen como cuando manejáis algo es como cuando lo voy a enseñar entonces en estos mismos cursos no sé Google yo no lo manejaba tanto y meterse esforzarse en poner la plata tener como skin in the game claro te hace para mí cada curso es como un viaje porque tengo que aprender más a fondo el tema para poder simplificarlo lo más posible y que sea muy digerible para las personas ¿cuánta gente ha pasado por tu curso ya? como 2500 personas más o menos y esas 2500 personas tú decís se convierten en super fans ah sí y por qué lo que es divertido es cuando ver que tú preparaste hiciste toda esta idea y de repente veis un anuncio veis correo y sabéis que los locos aprendieron y de weas x de cosas que vais en la calle y decís este weas me copió ¿cachai? porque esa wea sé que soy el único wea que lo he hecho acá ¿cachai? cuando cerramos el sitio nadie la hacía nadie se atrevía a cerrar el sitio más de un día entonces yo cerré el sitio cuatro días y el tiro así dos semanas después una semana después y yo sé que ahora la mayoría va a empezar a cerrar el sitio y eso yo se lo está bien está perfecto pero al final yo siempre cada uno es como una mezcla de millones de referentes y de cosas obvio ese es como el copia como artista yo Austin Kleon a mí me pasa así Austin Kleon tiene este still like an artist copia como artista en español creo que se llama roba como artista y a mí también me pasa tengo gente que yo digo siempre busca referente ojalá no uno porque si copia y a uno es plagio eso es súper claro si copia y a 100 plagiar es súper malo plagiar es súper malo si vais a hablar de algo o alguien por favor cítalo plagiar por definición Nico es apropiarse del trabajo de otra persona y hacérselo pasar como si fuera de uno mismo exacto y ojo con eso buen punto este ojo con eso porque si tú le copia y a una persona y eso se llama plagio y no citarlo tú crees que vaya a pasar piola pero es feo pero es feo 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 la persona si te llega a ver la persona a la que encopiaste perdiste con esa persona porque lo plagiaste a nadie le gusta que lo plagie ahora lo que propone Austin Kleon es inspirarte de no uno sino que de 100 y copiarle aspectos a cada uno de los 100 mezclarlo en una juguera tuya tu propia cosecha y lanzarlo ¿cachai? pero es importante esa cuestión Nico de como esa diversidad o como vivir mucho o como estudiar o como alimentarte de distintas fuentes de distintos campos de distintas personas de distintas disciplinas como se puede aprender de todo y es súper importante eso y hay veces que yo me encuentro con muchas personas que yo digo oye pero ¿quiénes son tus referentes? ¿quiénes seguís? ¿a quiénes estudiáis? no a nadie y hay veces que oh weón son el mejor del mundo y la tiene muy clara pero yo diría que el 95% de las veces es gente que tienen referente que están muy en un circulito que no tienen referente y que no se están nutriendo de de cosas que les servirían mucho total es la idea de este de de Napoleon Hill que como el el 1903 es el Think and Grow Rich en 1936 hablaba del concepto del mastermind de rodearse de gente que esté en la rodearse de gente que tenga las mismas ambiciones que tú y si no te podís rodear de esa gente los podís leer sí o los podís ver en YouTube o los podís ver en YouTube o los podís comprar un curso sí pero es súper súper importante esa idea yo hoy día no sé si estaría aquí si no hubiera aprendido de los que te decía en su momento de Tim Ferriss de Neil Patel de Ezra Firestone y de millones la verdad que son millones ¿conocías Carlito Aravena de Políglota? sí ¿te cae bien? es que personalmente creo que nunca he hablado con él ok pero soy un buen cabrón a mí me cae súper bien porque lo creo muy amigo el hablar inglés puta que importante sí porque los grandes referentes lamentablemente en Chile somos un pueblito en el mundo sí y hay pocos referentes sí entonces no hay contenido y el contenido que pudiera agarrar en español quizás son autores en español ojalá alguna traducción cuando se hizo muy best seller muy popular lo traducen al español pero los libros y muchas veces las traducciones son malas muy malas muy malas comparado a leerte yo me leí un libro de copywriting que era de Joseph Sugarman para que lo noten ahí en la casa son los mejores copywriters que se llama Triggers 30 formas de hacer que de poder controlar la mente de las personas muy buen libro y cada una de esas cosas el compadre no te decía escasez urgencia sentido no te decía esas cosas que eran los factores psicológicos para controlar a la gente sino que cada uno de esos capítulos eran una historia como la convención de los ermitaños ok entiendo entonces eran puras historias y tú al aprenderte la historia te aprendí que ha grabado en tu mente el patrón y entendí cómo aplicarlo en la vida real y bueno la traducción al español era como urgencia escoso entonces mataban todo el sentido del libro obvio bueno uno aprenda en inglés poliglota.org .com son atómicos y lo otro para la gente que lee muchas veces en el grupo alguien publicó por ahí que yo sé que lee mucho pero porque si me va a escuchar después pero que tenemos como esta idea de que o vamos a ver un resumen a youtube de un libro y creemos que lo aprendimos no por lejos el libro hay que tomarlo y leerlo si te gusta si no te gusta déjalo botado no es problema pero si te gusta el libro léelo de punta a punta porque son las historias que comparten los autores las que hacen que uno aprenda porque uno aprende con historias no un resumen no es nada historia hablemos del lanzamiento de un curso porque hablamos del lanzamiento de un e-commerce ¿cierto? y lo que hiciste en Greenglass pero cuando lanzaste tu curso ¿cuál es la mejor forma de lanzar un curso? yo sé que lo haces con historias quizás ¿o no? pero cuéntame tú ¿cómo lanzaste el curso de Facebook? la verdad es que el curso de Facebook como ya como le puse tanto color y tanta producción simplemente compartí historias y después mandáis por correo no más igual es súper importante la lista de correo lo que estás diciendo tú que es mandar una vez a la semana dos veces a la semana correos mantener la comunicación y todo este concepto todo este concepto de Alex Hermos y de Gary V de como entregar 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 y quizás pedir yap 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 como que eso es súper certero en el marketing el 80 20 80% estar entregando valor enseñando cosas compartiendo historias compartiendo compartiendo valor y un 20% quizás de preguntar uno de mis grandes errores Nico es puta haber dejado haberme enfocado solo en performance y dejar los anuncios y los anuncios y se añejan uno tiene que estar renovándolo entonces yo por mucho lado dejé por mucho tiempo de lado publicar contenido mandar correos y es las cosas que más me gustan lo que más me gusta y es súper bonito eso que al final tú mientras más compartes lo que te gusta tu pasión post historia es infinitamente más fácil vender como hoy día si no tenés una trayectoria si la gente no te conoce igual es más difícil vender si te tirás así sobre todo en infoproducto o sea porque estamos hablando de lanzamiento pero en realidad la conclusión es no te olvidís de crear contenido de construir tu lista de pedir el mail de la persona y mantener una comunicación con esa persona todo el tiempo ¿puede ser? no esa es una idea clave no te olvidís de crear contenido porque de verdad la cosa se pone muy cuesta arriba cuando no estás creando contenido ya sea post, video o mail cuesta arriba significa que hay que pagar no, cuesta arriba significa que no tienes una relación con la persona entonces es más difícil venderle ¿cachai? y entonces es como súper transaccional estoy tratando de vender y es como incómodo y no le vaya a comprar a un loco que no lo hayas escuchado no lo hayas visto no te ha aportado nada entonces sobre todo para lo que es curso y infoproducto el contenido bueno es la llave para poder generar ventas de manera bacán que lo vaya a estar pasando bien porque la gente quiere verte quiere comprarte eso por un lado no dejar el contenido yo he pecado mucho de dejar el contenido y cada vez que lo retomamos y hacemos contenido en verdad la gente es mucho más susceptible está más buena onda entonces no dejarlo y hay que ponerle estructura hay que ponerle recursos hay que ponerle cabeza al contenido y por otro lado lo de la lista del día uno siempre tengan tomar el mail tomen el mail yo estaba revisando las estadísticas nosotros hemos vendido como un millón de dólares más o menos en e-commerce por los mails y los mails sirven y aquí hay un ejercicio súper potente Nico que es de uno de mis favoritos Gary Halbert para que lo noten y lo estudien y lo lean porque a mi gusto es el compadre más simpático que hay en el mundo y este compadre decía como no subestimes el poder de las palabras de repente la gente no pesca no pesca el poder de las palabras él decía vamos a mandar dos cartas a la misma persona que es tu mamá vamos a mandar una carta que va a decir lo siguiente mamá ya ni siquiera te quiero llamar así eres la peor persona que he conocido en el planeta me da vergüenza que seas mi mamá eres la peor persona del mundo entonces era una cuestión así partí al revés tenía que decirte la parte mamá bueno te quiero mucho te quiero ver no puedo esperar verte a ti el papá gracias por el regalo por el reloj que me diste para el cumpleaños me acuerdo siempre de ti eres lo máximo en verdad estoy muy gracioso que seas mi mamá te quiero mucho saludos Oscar le mando esa carta versus el mismo papel carta para Marcela eres la peor persona hiciste que toda mi infancia fuera una mierda me hiciste inseguro nunca te voy a perdonar por lo que me hiciste cuando era niño así que por favor no me hable nunca más y el papá también no me escriban ni tengan contacto nunca más conmigo entonces como que el poder de las palabras el poder de las palabras queda muy claro cuando elegir las palabras una carta va a hacer que la persona esté así como oh bueno que bacán feliz y la otra carta lo puede destruir lo puede cagar de por vida entonces como que se ha dejado mucho de lado yo creo un poco la profesión del copywriting que es escribir de manera persuasiva o escribir para comunicar para transmitir ideas entonces también es un elemento clave que hay que trabajar por el copy y bueno una buena relación por correo es atómica y aquí una pregunta un poco personal tuve en IEI creando contenido creando contenido y me decís me dejé estar y esto como para aprender para no equivocarte o no volver a hacer eso ¿por qué te dejaste estar? porque tú sabés que de repente hay que enfocarse en distintas cosas en los negocios hay que ir a lo que es más crítico o lo que se tiene que hacer a veces son las ventas a veces son las operaciones a veces la administración y de repente el contenido uno no cree que es tan importante pero en el mundo de hoy donde si vas a tener una marca B2C sobre todo tenís que estar donde la gente está y la gente está en los celulares porque están en Facebook en YouTube en Instagram y ahí es donde está el 99% del tiempo entonces te resuena la idea de lo que me pasó a mí yo esto es una pregunta y para el que nos pueda estar escuchando para que quizás le sirve algo yo soy bueno para crear contenido para hacer eventos para activar a la gente para lo que estoy haciendo hoy pero por mucho rato me encerré como creyendo que yo era un buen creador de producto como de operaciones de que el negocio tech soy bueno en eso también pero cuando dije sabes que no me gusta esto pero me gusta más crear contenido ir a construir audiencias y me apoyé en mi socio que es José José Peña que yo sin Joe Flake no existiría Welk no existiría y Álvaro también que es mi otro socio José Peña Manjarres Manjarres sí ¿lo cachai? sí lo cachai Joe Peña es mi socio tiene un tercio de Flake Crew y Álvaro Quesada que es de mi mercadito también lo conocí también lo conozco y con el Álvaro trabajo hace 15 años y con el Joe hace 8 y le dije al Joe mira tenemos al Álvaro que está encargado de producto que es una máquina o sea productos están dando pero necesito un proxy el de operaciones que esté entre medio entre Álvaro los clientes y yo me dedico a marketing ¿qué te parece? y me dijo ya esto hace un año y puta es cuando más hemos crecido cuando mejor la he pasado cuando mejor están ordenadas las cosas tú hubieras que delegar las cosas en las que erís bueno pero no agregan tanto valor ¿es importante o no? sí sí porque si la podís romper como lo estás diciendo tú que romperla es lo que erís buenísimo siempre se dice que es mejor dedicarte donde más apalancar y pues tú donde más estás generando para Fly Crew es contenido y armar comunidad pues al final eso le ha funcionado genial y no creo que si es que ya tenís otra persona que puede suplir la creación de producto y otro que es la operación es como que es poner las fichas es como el performance si vas a invertir querés invertir en la cosa que te traiga mejor resultado mejores resultados entonces si vas a invertir tu tiempo que es el recurso más valioso que tienes invertirlo donde se traigan los mejores resultados ¿y tú ya lo estáis haciendo? yo no yo no no creo que que yo invierta mi tiempo en las cosas de mayor apalancamiento o sea trato de hacerlo pero pero también también me pasa eso que te pasa a ti que decís como bueno quizás el contenido y las redes sociales y las ventas son como lo mío pero estoy también metido entre haciendo los cursos y también como tratando de ser como gerente de la cuestión caché como juntándome con todos y al final cuando pasas a ser como un manager tu día es estar en reuniones con otras personas y dirigir a otras personas y en el rol que estoy hoy día como lo pienso con este libro del High Output Management de Andy Groff el que hizo usted que es muy famoso es como tu tu resultado cuando eres un un manager cuando eres un administrador es el resultado de de todos los que están trabajando contigo entonces igual a veces pienso como debería solo dedicarme a hacer contenido y hacer marketing y ventas o debería tratar como de yo ir dirigiendo a las personas para que hagan más ventas aquí lo interesante de esta conversa lo interesante de esta conversa es que estoy hablando con un gallo pero un gallo yo trato de no decir mucho grato en el podcast el gallo que tengo acá al frente un buen atómico podría ser la definición de exitoso para muchos emprendedores pero todavía tenés fantasmas tenés dudas tenés millones todos los días ¿cómo lidié con esos fantasmas en el día a día? me gusta Nico yo soy un loco muy atormentado y algo que que me sirvió porque los fantasmas han ido cambiando a través del tiempo al principio cuando cuando partí los fantasmas eran oye no soy no soy nadie no a ver cuál era mis fantasmas eran como oye ¿qué tienen ellos que no tenga yo? ¿por qué les va tan bien al resto? ¿cómo lo hace no sé el mismo Caruño Miriam Carun ¿cómo lo hace el Tomás para venderle a los presidentes estar en la CELAC en la cumbre de los presidentes? ¿cómo lo hace para tener un taller y toda esa gente trabajando? entonces como que uno al principio me comparaba mucho con otras personas y decían ¿cómo lo hacen? ¿cómo lo hacen? y ahí tenía como un gran fantasma que yo tenía un complejo de inferioridad así un complejo de inferioridad enorme y creo que como que de crianza no me trabajaron mucho la autoestima entonces hoy día si es que algo guardo de eso es como Gary V lo dice mucho como ¿cómo darle autoestima a tu hijo? es una de las cosas más importantes que puede entregarle a los hijos entonces yo soy de un background una persona muy tímida y muy y muy baja autoestima entonces cuando yo partí toda esta cuestión era extremadamente tímido bajo autoestima y un poco ir armando la empresa como que me fue validando conmigo mismo como como oye ya soy más capaz como que lo logré y lo logré quizás sin apoyo y sin sin X cosas como que igual me las batí de alguna forma ¿cachai? y puta ya bacán y también hay un complejo como de de como ambición ¿cachai? así como puta es que querís ser Gary V y Tony Robbins o querís vender millones 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 de dólares ¿cachai? entonces ahí tenía otro complejo como de querer mucho complejo de inferioridad complejo de querer mucho después puta millones de complejos como como no sentirte como no sentirte la persona indicada para donde está ¿cachai? como de sentirte totalmente más tonto que todo el resto incluso que los que están en tu equipo decís como mierda ¿cómo voy a estar a la altura para responderle a estas personas? ¿cachai? y me pasa te pasa el rollo así como está bien lo que estoy haciendo onda vale la pena que ellos estén aquí porque no sé igual como que su éxito igual depende también de cómo yo ejecute entonces de ese tipo de complejo y después también creo que tuve muchos complejos quizás sigo teniendo hasta el día de hoy pero creo que menos como de como aceptación o validación como buscar la validación del resto y el reconocimiento del resto también fue un como un gran un gran fantasma mío buscar esa validación y reconocimiento y y un poco cuando la cuando vais alcanzando el éxito cuando vais quizás teniendo validación y reconocimiento un poco a mí me me era yo era una persona muy sola cero trabajo psicológico como puta una vida social quizás no muy trabajada porque siempre estaba enfocado en los negocios salir adelante entonces como que me pegó tan fuerte el 2019 sobre todo fue cuando lo que tú decías y que de repente a uno le va bien y todo te pesca y todo te llame y todo te sale bien y el 2019 fue para mí un año en que casi quebré las dos empresas me estaba separando de mi polola que era mi socia Greenglass lo administraba a mi papá y ahí tengo un gran tema que era el medio conflicto como lo administraba y fue como el año de mayor éxito salía Nikar era la marca del año todos los premios toda la cuestión pero era el weón más infeliz del mundo porque tenía todos estos fantasmas y y tuve una depresión tan fuerte que no podía ni levantarme quería matar creía que era la peor persona parada en el planeta tierra y las únicas dos palabras que describen ese estado depresivo es la anedonia y la bulia ¿tú las conoces? no la bulia es la falta de voluntad total imagina tenía un cuerpo que tenía falta de voluntad total no te podías levantar no podías ni siquiera freír un huevo y la anedonia es la incapacidad de sentir placer entonces sentir que por un lado como que tenía eso que soñaste como éxito pero que estaba ahí hecho bolsa como persona sin sin vía social como todo aproblemado por todos estos fantasmas esa cuestión me rompió así fuerte y puta por suerte en ese año que fue mi año más difícil conocí a mi a mi polola que hoy día era mi señora la Pascal y ella ella me cuidó mucho ella me como que fue fue un lugar de protección para mí cuando estaba vulnerable cuando tenía demasiados problemas cuando todos querían algo y era como sanguijuelas así ella me cuidó y me me presentó a su a su psicóloga y empecé a ir a terapia y en terapia como que vas 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 soltando vas contando todas estas cuestiones que te pasan todas estas ideas que tení vas a ir peloteándolas con la psicóloga y me ayudó como puta a ir autoaceptándome a entender que de dónde venían todos estos fantasmas y como ir racionalizándolo y entender puta en verdad este pensamiento es bien weón no me ayuda no me sirve me destruye dejémoslo de lado y ya y qué tengo que hacer chucha tengo que hablar con mi viejo tengo que hablar con mi ex prola y tengo que cortar este tipo de relaciones enfocarme en esto otro entonces la terapia herramienta principal para trabajar la salud mental que yo no sabía que existía ese mundo yo siempre fui muy aperrado y con mucha energía y sacaba todas las huevas a pura fuerza bruta trabajaba como burro nomás entonces todo me había funcionado hasta ese momento trabajar desesperado como burro arreglar las cuestiones pero hay un cierto punto en que ya no podís no funciona el burreo y tenís que trabajarte mentalmente y yo no sabía que era la depresión estando en un estado depresivo que no lo podías ni siquiera levantar de la cama yo no conocía que eso era la depresión entonces yo no entendía nada yo estaba ahí pasando un infierno de vida y y y la paz es que me me llevó a terapia y al final igual y lo comparto abiertamente yo era muy prejuicioso de los de los antidepresivos así como tomar pastillas como un antilógico como tomar pastillas pero al final son una herramienta la toma y te estabilizan el cerebro porque tenías la cagada tenías tenías como se llama la es un tema químico en la cabeza la serotonina tenías la serotonina así muerta no podías sentir placer tenías muerto no tenías voluntad entonces esta cuestión te estabiliza químicamente se demora un ratito funciona y después los dejé de tomar pero es un mensaje que siempre he querido compartir y nunca lo he hablado tan públicamente si hay alguien deprimido que siente esos síntomas de falta de voluntad incapacidad de sentir felicidad una autoestima por el piso que te sentís una mala persona y que si estáis pasándolo mal anda a terapia trata de hablar que son esas cosas porque esto es mental que son esas cosas que te están destruyendo y si necesitas mayor apoyo un psiquiatra antidepresivo ayudan entonces yo lo comparto abiertamente yo no sabía que era no sabía el espectro de la salud mental y lo veo que le pasa a millones de emprendedores pues sí los emprendedores tienen más presión que la cresta tienen más presión tienen 10 veces más presión quizás que una vida más normal y eso salud mental para todos a mí me choqueó mucho cuando salud mental para el que lee salud mental para el que lee a mí me choqueó mucho cuando el Matías Mocinic de mi día probablemente debe ser considerado por casi todos el emprendedor más exitoso de Chile partí una charla como llevo 25 años terapiando entonces eso lo encontré notable y él también contaba como no sé había tenido una crisis de pánico y eso es fuerte llega a una crisis de pánico yo también llegué a tener una y son fuertes así que cualquier persona que esté ahí que lo esté pasando mal o que vaya aproximándose a ese estado escriba escribanos escribanos o sea total empatía bueno si al final uno de repente está solo no entendís lo que pasa y pura ignorancia de no conocer las cosas y en el mundo del emprendimiento pasa mucho y la historia que me contaste tú por ejemplo a Tomás Kimber a Tomás le pasó también me contaba en el mismo podcast creo que cuando empezó el Tomás estaba para la cagada sí el punto es que se enfermaba de la amígdala mucho eso pasa yo me enfermaba de amigdalitis y me las tuve que sacar y no podía sacármelas porque no tenía plata para sacármelas a ti te lo escuché y pasaba años enfermos de amigdalitis y toda la plata que hacía para comprar antibióticos la mente que uno dice la mente no sirve de nada pero la mente es muy poderosa te lleva a un malestar total genial que te puede generar hasta crisis hasta crisis de pánico que te generan convulsiones ganas de matarse convulsiones sí convulsiones así tipo epilepsia nerviosa le llaman bueno uff muchas gracias y por qué porque muchos emprendedores esta es como mi teoría y por qué es tan importante la terapia muchos emprendedores partimos desde tenemos una energía que nos conduce que parte muchas veces de lamentablemente de muchos traumas que tenemos cuando chicos queramos o no porque hay muchos cabros que no tienen tuvieron vidas muy parejas muy tranquilas que no tienen ese drive esa energía no digo que no puedan ser emprendedores atómicos pero normalmente eso está estudiado muy bien normalmente los emprendedores más exitosos vienen de familias disfuncionales ¿no es cierto? lamentablemente queramos o no queramos y el problema es que tú empezás ahí te puede empezar a ir bien y eso te va tapando quizás estos traumas voy ganando voy ganando yo puedo yo puedo yo puedo de repente y a mí me pasó de repente no te salen los goles no seguís ganando y te vuelven todos los mismos fantasmas y a veces es más fuerte ¿no? o sea puta ahí no sé qué querés que te diga al final como yo lo veo hoy día en retrospectiva es que uno se da cuenta que a veces hay personas que y yo lo hablo harto trato de entender a las personas que están como trabajadas así como como en el capítulo de David Ávila que se veis como Sen así como ese bueno es rígido David Ávila es así como un ser que emana paz y él mismo decía yo estoy muy trabajado o como no sé el mismo Muchini que también está rindiendo un nivel fórmula 1 en el emprendimiento 25 años de terapia y también contaba que se quebraba y todo el cuento y nada yo creo que es súper importante como aceptar que es un camino progresivo que hay a veces se avanza a veces se atrasa pero pero estar dispuesto como a invertir en en lo que en las herramientas que se te hayan presentando hay gente que es la terapia hay gente que son los antipresivos hay gente que es cambiar el estilo de vida hay gente que son los psicodélicos y así hay herramientas como para ir al final conviviendo mejor con uno los psicodélicos gran warning sí sí porque tienen capacidad para alterar la neuroplasticidad del cerebro y volverte lo quito de un día para otro bueno eh atómico yo creo que una una recomendación general aquí mía si estáis de acuerdo complementa eh es que normalmente para poder tener energía para darle para adelante volviendo a la tiene que volver o sea volviendo al tema de la curiosidad tiene que ver conseguir lo que amas entonces probablemente tú estáis viendo un resurgimiento en todo lo que estáis haciendo porque estáis haciendo lo que te gusta y a mí también o sea yo te juro me siento muy feliz bueno y y no solo eso soy mejor papá soy mejor marido soy mejor hijo porque estoy haciendo lo que amo y hoy día ya estoy totalmente obsesionado con esto o sea me invitan a dar una charla algo que yo no quiero no 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 hago lo que a mí me gusta si no me gusta no y eso me ha ayudado muchísimo ¿por qué? porque como me gusta tiene mi atención tiene mi curiosidad profundizo en los temas mi cerebro está ocupado se nutre se alimenta ¿te ves que es un camino? sí creo que es un camino súper válido hay harto contra argumentos contra eso como el que paga las cuentas primero y después haz lo que te gusta obvio obvio pero saliendo un poco de ese argumento que se entiende de dónde viene cuando cuando en verdad disfrutáis lo que así hueón te sale por los poros puta es como fácil de alguna forma encontrar el camino para vivir de eso pero igual hay que cuidar como ese espacio y potenciarlo porque a mí me pasa que también cuando cuando no sé funciona la cuestión mira la gente está feliz con el contenido como que es entretenido y sentís como que le estás aportando a alguien como ese sentido de contribución es bacán ¿cachai? y que lo que haces es significativo para otro como que igual es bonito eso te alimenta te alimenta te alimenta como de energía total y cuidar eso porque pasa que no sé en el día a día puta uno se amarga tiene un problema y y hay muchas veces por necesidad también claro no decís que no y decís que sí cachai hay algo que no quieres entonces si tenías el lujo de poder decirle que no oportunidades que que no te gustan puta a disfrutarlo pero también no sé hay gente que no tiene ese privilegio ese privilegio lo que pasa es que con el tema de los privilegios yo tengo también sentimientos encontrados porque efectivamente hay gente por ejemplo Vincent Vincent Van Gogh su historia atómica para el que quiera entender temas de salud mental y de vivir de lo que amás y de hacer lo que te gusta la historia de Vincent Van Gogh que es terrible porque el gallo se dedicó a lo que amaba y fue pero así y nunca vio ni uno y murió sin ver ni uno pero se convirtió en lo que hoy día ¿cachai? pero lo que hoy es que porque si tú tenías el privilegio de hacerlo hazlo ¿cachai? sí y ojalá podés ayudar a los que no creo que ahí está el tema de dar de vuelta lo que decís tú con Reforestemos con Vivir Más Feliz y hacerlo también de manera responsable porque o sea no sé quizás Van Gogh el considerado mayor artista de la humanidad de todos los tiempos pero también yo creo que ahí Nico de la clave está en en vivir los valores que uno cree o piensa que son tus valores porque si los valores son distintos para cada persona hay una persona que quizás todo lo que le importa es su carrera profesional y si eso es bien por esa persona ¿cachai? otras son la familia otras son no sé el deporte no sé entonces como que es súper es súper clave definir cuáles son tus valores y vivir acorde a ellos y también entender que los valores para cada persona son distintos y también respetar que cambian como que quizás no toda la vida voy a ser vaso de botella y voy a ser niño ecológico al máximo quizás quiero ser ahora familia y vivir más tranquilo entonces como que a mí me pasaba mucho que de repente perdía el sentido porque no sabía cómo darle propósito a mi trabajo entonces tenía que tener un sentido de contribución a mí personalmente y hoy día si bien lo tengo y está ahí bacán pero también quizás no quiero sacrificar tanto trabajo y quiero estar más mejor con mi familia mi esposa entonces esos libros no sé si los he leído que es el sutil arte del sutil arte que te importa un carajo es muy bueno y habla es un tipo que uno lo ve y escribe como muy divertido pero al final el tipo estudió mucha filosofía y cosas detrás Mark Mason Mark Manson o Manson no sé cómo solo para adicional y aquí una opinión personal cuando defináis tu objetivo sí o sí y esto te lo así categóricamente ponte tu primero ¿cómo? cualquier objetivo que tengáis si vais a ser activista parte primero el Nico primero y si el Nico está bien si yo soy el objetivo después voy a ayudar sí porque a veces vamos a ayudar primero sí y el que estaca el Nico se sacrifica sí y la no ponte tú primero me suscribo a eso ¿estás de acuerdo? para ayudar hay que estar uno bien sí o no uno tiene que estar bien para poder ayudar sí ok aunque también hay otros que dicen que con respecto como a donar y cosas así que si no donaste cuando te dolía y te costaba y no tenías ni uno menos vais a donar cuando como que tengáis mucho era una cosa que decía Tony Robbins sí siempre dar claro estoy de acuerdo creo que no dije también la frase pero era algo así caché como que sí es como algo así no no yo creo que tiene que ver con o sea una de las formas de pensar en ti es lo que hablábamos de cuando tú haces lo que te gusta te haces mejor persona porque estás entregando mucho y eso te alimenta mucho entonces cuando digo pensar en ti primero quizás tiene que ver también con ir a dar mucho ir a enseñar ir a ayudar y normalmente eso nace genuinamente hablando de la curiosidad cuando a ti te interesa cuando a ti te gusta porque así vaya a poder mover a la gente ahí me 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 suscribo totalmente a eso pero también pasa de repente que uno trata de ayudar a gente que no quiere tu ayuda y eso es tremendo y ahí como puta aprender rápido a que bueno no insistáis en gente que no quiere y a mí me pasa mucho que digo no es que quiero ayudarte y también por otro lado me pasa que yo inicialmente partí siendo como muy y es algo con lo que un poco hoy día peleo psicológicamente a mí era todo compartir caché pero también de repente el compartir tanto alguno se pasa en la mano te va entre medio mal pasa un poco eso y también pasa que de repente como que entra el bichito así como oh necesito vender necesito vender caché entonces como que me cuesta a veces hacerlo y y y es porque no sé quizás tuve como heridas con haber compartido tanto en el pasado porque antes puta yo era un hueón así yo siempre he sido muy transparente yo publico los estados financieros de Greenglass publico cuánto nos cuesta fabricar el vaso cuál es el margen que tenemos publico todas las donaciones me amé y y es algo que es uno de los valores que he tratado de tener es como la transparencia y no me gusta mentir como que mentir es una hueá que como que me dan ganas de vomitar onda no puedo entonces como que no sé eso no mira mientras mientras más más fuerte estés tú más fácil va a ser ayudar lo que tú decías hay gente que no quiere aprender yo creo que no hay que estresarse en eso simplemente ser tú mejor para que la gente te siga si quiere y si no quiere no y una pregunta para ti Nico ¿cómo lo hacés para mantener como tu energía y no derretirte y como estar ok tú? ¿cuáles serían como tus actividades y qué tan bueno eres para cumplir tu rutina? porque a mí me cuesta mucho como rutinizar mi vida yo me he derrumbado una vez fuerte que fue el 2013 14, 15 que mi sueño era hacer una startup que me comprara el competidor gringo y hacer un exit y que me llegaran 10 millones de dólares y forrarme y el problema es que estuve muy cerca conversé con Eventbrite que era el competidor más grande del mundo vino el CEBA para Chile lo invité a comer fui a San Francisco mandé al CTO al CEBA Gamboa fue a San Francisco el CEO que era Kevin Hart el fundador de Eventbrite Nico la próxima vez que engaí a San Francisco quédate en mi casa y yo vendí la weá y finalmente terminan comprando Eventios a una compañía argentina competidor de huelco y se me derrumbó todo el plan yo venía ganando del 2007 al 2013 sin parar todo así era evento premio jóvenes líderes emprendedor del año revista primera empresa a levantar capital en Estados Unidos y de repente se cae y me costó yo creo que probablemente tengo que haber despertado cuando llegué a Chile en 2019 estuve 4 años derrumbado ¿cómo sigo con energía haciendo lo que me gusta? y yo creo que entre 2013 y el 2019 dejé de hacerlo ¿cachai? hacer lo que me gusta segundo rodearme de gente que te quiera de mi mamá de mi señora ahora tengo una hija que yo soy su persona favorita y me ve y es bueno si querés que alguien te va a meter un hijo porque ese y ser un buen papá esa es como la parte de energía y ahora estoy muy contento después volviendo al tema de la rutina yo tengo tanto déficit atencional como tenés tú pero lo sé entonces como lo sé tengo que hacer cosas que me llamen la atención entonces diseño una rutina y la pruebo si la empiezo a si empiezo a fallarme la voy ajustando ¿cachai? entonces hoy día por ejemplo me levanto a las 7 me demoro media hora en despertar entre que me levanto voy a tomar agua tomo electrolitos electrolitos después subo y hago unas pesitas después normalmente a las 9 llega mi invitado del podcast o me pongo a escribir a las 12 voy a buscar a la Simona al jardín entre 12, 15 y una como que limpio un poco la parte creativa almuerzo y a las 3 hago cosas fome contadores balance cierre de año operaciones productos soporte etc y repito 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 bueno yo puedo comer cazuela todos los días ¿cachai? y yo me como todos los días un pan tres huevos y un café entonces eso es lo que yo hago todos los días todos los días todos los días y para terminar yo creo que algo que estoy probando hoy día y que te contaba antes era que cada vez que yo soy muy deliberado en lo que estoy haciendo mientras más deliberado soy mientras más claro tengo el embudo porque hablamos mucho de funnel de venta para los lanzamientos y todo ¿no es cierto? nosotros también somos un embudo nosotros también yo tengo un objetivo y los proyectos que van a llevarme a ese objetivo los tengo o sea como tengo claro el objetivo yo sé perfectamente los proyectos que me van a llevar allá entonces ahora lo tengo tan claro mi objetivo es mi hija es mi familia es una casa para jugar es viajar creo viajar tres veces al año con mi hija a lugares increíbles del mundo tengo claro ese objetivo entonces no puedo buscar un trabajo de 12 horas diarias no puedo trabajar por un banco no puedo ser empleado de nadie porque se me rompe el objetivo entonces es muy fácil tomar decisiones ¿cachai? entonces ser muy deliberado y en ese momento que me fue muy bien entre el 2007 y el 2013 era muy deliberado tenía un objetivo así quiero ser el emprendedor Silicon Valley era Zuckerberg ¿cachai? y lo estudiaba leía su biografía y era muy deliberado y hoy día con 38 años estoy viejo vos tenés 33 vos tenés estamos partiendo estoy volviendo a esa misma nivel de deliberación ¿cachai? y con esto termino estaba escuchando un podcast que es un nuevo descubrimiento se los comparto Founders se llama el podcast Founders y un gallo que entrevista a Founders de empresas de tecnología de muchas industrias pero está haciendo un podcast de Winston Churchill donde un loco se leyó 10 libros y en dos episodios te cuenta la historia de Winston Churchill el primer ministro inglés primera guerra mundial segunda guerra mundial y el weón contaba que Winston Churchill antes de los 20 años ya quería ser primer ministro y tenía claro el plan que iba a ser iba a pasar por la armada que iba a ir a una guerra que iba el weón en una guerra entra a la guerra donde están todos los soldados en el piso con sus armas el weón buscó un pony se subió al pony y entró a la a la campo de batalla en un pony porque el weón sabía que lo iban a ver y porque si lo iban a ver iba a ser un un exitoso para los soldados y si era exitoso para los soldados iba a ser exitoso para su pueblo y si era exitoso para su pueblo iba a ser primer ministro deliberado ¿cachai? es como Ayrton Senna eso ¿sí? no el piloto ¿ya? para mí el mejor piloto de Fórmula 1 de la historia y tiene un documental muy bonito que lo podemos dejar como tarea a las personas que escuchan esto que se llama Senna y puta un tipo muy espiritual él sentía que tenía como el derecho divino a ganar ¿cachai? y habla cuando uno está como en esos estados ¿cachai? que tenéis como tanta convicción la tenéis tan clara estáis como en un tubo como que vais así como pasando por la vida por el tiempo y estáis como es loco que cuando uno tiene ese nivel de convicción o objetivo operáis como con la cabeza de una manera muy distinta que cuando estáis perdidos yo ahora personalmente como que siento que estoy en una etapa en la que como que logré todo lo que quería haber como logrado cuando partí Greenglass que era como hacer una fábrica ecológica y que todos conocieran Greenglass y todo el cuento y como que como que te quedas a ver eso como entonces como de nuevo empezar a definir a donde quiere ir tu vida pero extraño también como esa convicción así como desde la necesidad y también como desde como la realización es un viajecito a la playa y darle pensarlo pensarlo un paseito hay un te voy liberando bueno llevamos 2 horas 20 no pero con 2 horas 10 vi un yo cuando y esto como para recomendación para gente que está estudiando algo cuando está siguiendo su curiosidad que yo sé que lo haces tú cuando yo sigo un autor sigo todo del autor si pues todos los libros todo el todo estoy leyendo por ejemplo ahora estoy con Russell Branson que tú ya lo leíste en 2015 16 pero ahora me reía entonces me escucho podcast del weón pero todos los podcast y veo los libros que recomienda y sus videos que grabó hace 20 años y me encontré con uno que era cuando el 2017 creo Click Funnels le iba súper bien más encima que está en mi industria entonces es un súper referente y tiene un uno a uno con Tony Robbins y es lo que le dice como lo que está diciendo tu puta ahí se logré lo que tenía que hacer weón y ahora qué ¿cachai? y Tony Robbins le dice busca un CEO y vos dedícate a tu magia y yo creo que a ti te puede servir una reconversión yo feliz no un CEO pero alguien que se encargue de la operación porque tu magia weón es comunicar eso la gente me lo dice yo no lo siento así de repente lo vivo cuando me apasiona y toda la cuestión y la gente como que es bonito es entretenido me gusta mucho y sí y cuesta de repente buscar como salirse un poco de las operaciones para tú dedicarse a lo que mi señora a mí me costó harto año weón porque yo fui re payaso pero me reí en un rato como siguiendo los ejemplos de Matías Mucchnik de Oscar Gertonson de Pedro Pineda etcétera dije no pero si ellos no son payasos y son tremendos dueños de circo yo quiero ser dueño de circo no quiero ser payaso yo no soy payaso pero yo soy payaso el mismo Matías Mucchnik yo di una charla y después la dio él yo primero y después él estaba Marcelo Guital yo y Matías y Matías cuando entró dijo chucha weón yo no soy tan chistoso como el Nico yo no soy tan chistoso como el weón que ya pasó no me conoce pero pero por favor escúchenme yo soy payaso entonces me costó asumir eso y me costó años y el año pasado en septiembre para mi cumpleaños con mi señora dije voy a ser payaso porque es lo mismo es mi ventaja competitiva entonces yo creo que hay que descubrir cuál es nuestra ventaja competitiva que ese proceso no es fácil pero cuando lo descubrí úsalo porque ahí te va a apalancar Oscar algo más que decir algo que queráis compartir alguna oferta no o sea les podría decir vayan a mis cursos son bacanes pero hay cosas que me que me interesan harto más que el éxito empresarial y es que por favor sean humanos que que protejan concienzudamente el medio ambiente que de verdad vean el impacto en huella carbón o huella hídrica en basura que generan ustedes como persona como empresa como corporación y y favor súbanse al carro de la sustentabilidad real no de la no de las buenas intenciones sino a la administración y gestión ambiental de uno y de sus empresas mi mensaje por sobre todo es cuidemos el planeta aunque suena muy cliché pero lo digo no desde las buenas intenciones cliché lo digo desde la medición de la huella carbono los planes de reciclaje la declaración de los residuos desde los planes de ahorro energía desde el compostaje desde electromovilio desde todo lo que sea realmente algo que nos ayude a no seguir destruyendo el planeta porque nuestro consumo a escala lo lo tienen en decadencia y casi nadie estudia tanto ese tema así que mi gran mensaje por sobre todo es por favor haga tome en acción con respecto a la crisis climática tengo una idea ¿qué? podríamos hacer un cursito de de ambientalismo de como un emprendedor como un emprendimiento como una empresa una empresa más sustentable parte que empresas B que esto podría invitar al Thomas también y armar algo siempre quería armar un curso de sustentabilidad pero y como tú decís digerible dos ahorita cuatro o cinco módulos conoce a tu instructor chao y pipipín para energía residuos y convocar a varios porque así hay más ahí el desafío único es hacerlo sexy que la gente lo quiera consumir pero inevitablemente es un tema que va a salir y que se va pero hay varios buenos sexy el Tomás el Leo Prieto los de al gramo los de gramo al gramo nada me encantó gracias por la invitación eso es todo dejémoslo hasta acá gracias compadre gracias a ti muchas gracias dejémoslo hasta ahí adiós si te gustó si te gustó el episodio por favor ayúdame que el mensaje de vivir de lo que amamos llegue a más personas compártelo con un amigo déjame 5 estrellas en spotify suscríbete en youtube déjame un comentario o simplemente toma el link del episodio y compártelo en tu red social favorita muchas gracias a todo mi equipo que me ayuda a tener el tiempo para hacer este episodio muchas gracias a ustedes por escucharlo adiós